Bueno, comenzamos la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo los siguientes temas. Vamos a estar viendo el receptor superheterodino, modulación y diagramas de bloques. Son tres temas que de alguna manera están interrelacionados entre sí. Esos tres temas nos terminan un poquito de cerrar el mundo de lo que es el capítulo de la radio, lo que viene después de la electricidad en el curso, en la parte técnica. Ahora bien, hay temas complementarios, por ejemplo, propagación, que yo se los voy a dar con un texto para que lo lean, porque es mejor que lo lean a tener que andar haciendo una clase en vivo, porque es mucho más enriquecedor directamente tomarlo de un texto. Sí vamos a ver estos tres conceptos que está bueno tratar de agruparlos en lo mismo. Vamos a hablar primero del concepto de un diagrama de bloques. Cuando nosotros hablamos de un diagrama de bloques, estamos haciendo una representación de lo que hay, lo que está, por dónde está pasando la señal en un circuito de radio. No estamos hablando de un diagrama esquemático, o sea, no estamos diciendo los componentes electrónicos, cómo están conectados adentro, sino una representación conceptual de cuáles son los procesos sucesivos de transformación de una señal. Siempre, siempre, todo lo que es el manejo de señales, esperen que me estaba olvidando ya de destacar para todos, bien, siempre lo que es el manejo de señales se refiere específicamente a que la señal en sucesivos pasos es transformada de alguna manera. Por ejemplo, puedo agarrar y pasar la señal por un amplificador. Entonces el amplificador incrementa la amplitud de la señal. Puedo pasarlo por un atenuador, decrementa la amplitud de la señal. Puedo pasarlo por un filtro que atenúa en mayor o menor medida las diferentes componentes de espectro de la señal. Puedo pasarlo por un, puedo hacer un batido de la señal. Un batido significa un producto de las señales en el tiempo. Es un concepto que cuesta entenderlo inicialmente, ¿sí? Pero matemáticamente es la multiplicación de dos señales. Una señal, por ejemplo, es decir, una señal que varía senoidalmente. Siempre es el concepto de esa manera, ¿sí? Si yo hago el producto de dos señales que son ondas senoidales que varían en el tiempo porque tienen diferentes parámetros, o sea, diferentes frecuencias y diferente amplitud máxima. Entonces, como resultado del producto matemático de eso, voy a obtener una señal nueva. Y la señal nueva va a tener una característica particular en términos de la frecuencia. Esa característica particular es que lo que para mí es el producto, la multiplicación instante e instante de las dos señales, en términos de la representación espectral de cada señal, obtengo la suma y la resta. En modulación en amplitud modulada, es particularmente importante esto porque... Gracias, Juanita. La forma de... Sí, Rodrigo, decime. Ah, bueno. La forma de hacer el producto de las señales, lo que obtenemos es correr la señal, toda la señal que entra el audio a la frecuencia de la portadora. Es la forma más básica de modulación. Vamos a ver que nosotros prestamos más atención a la amplitud modulada que requiere una explicación más intuitiva y que además nos va a servir para entender cómo funciona el receptor heterodino. Y los demás modos de modulación los vamos a ver más conceptualmente basado en lo otro, sí, pero sin tanta explicación. La modulación y la demodulación también forman parte de los bloques. Cuando yo hago un diagrama de bloques, en lo que a nosotros nos interesa, que es en un equipo de radio, generalmente tenemos que hay dos diagramas de bloques en un equipo de radio habitual. Uno que corresponde al receptor y otro que corresponde al transmisor. Cuando hablamos del receptor, es lógico entender que dónde se origina la señal en la antena y dónde termina la señal en el parlante. O sea, yo voy a decir la señal viene de la antena, es amplificada, es convertida de frecuencia, es filtrada, es demodulada, es amplificado y es mandado al parlante. Grosso modo eso es lo que ocurre en un receptor. Ahora, en un transmisor, ¿dónde se origina la señal? Se origina en el micrófono. Entonces arranco por el micrófono, por ahí lo amplifico, por ahí lo filtro, no importa, pero arranco del micrófono y hago un batido de la señal con una señal que es la portadora. Un oscilador, es una portadora. Como resultado de eso, voy a obtener la señal del micrófono corrida de frecuencia a ambos lados de la portadora. Entonces, yo eso lo amplifico y lo saco por la antena. Grosso modo eso es lo que hace en un transmisor de amplitud modulada. Cuando yo estoy operando en otro modo, como en el modo de frecuencia modulada, y bueno, en lugar de hacer la modulación de esa manera, voy a utilizar otra técnica distinta para modular la señal. Cuando yo quiero demodular la señal de frecuencia modulada, también voy a emplear una técnica diferente. No voy a usar el circuito detector que vimos. Los que ya pasaron en el fin de semana por el laboratorio vieron la radio Galena, que es el último experimento que hacemos. ¿Sí? No sé si alguno estuvo presente, pero creo que sí. A ver, recién varios de los que estaban estuvieron presentes. Los que estuvieron el sábado, bueno, lamento que no pudieron escuchar mucho la Galena, porque no teníamos pasado el cable. El domingo pasamos el cable antes de arrancar con los cursos a la mañana temprano. Así que pudimos escuchar bien la radio Galena, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos ahí es un circuito llamado detector en la radio Galena, que es el circuito que demodula amplitud modulada. Bueno, en frecuencia modulada hay otra cosa sustituta que se llama limitador y discriminador. En banda lateral hay algo llamado detector de productos. Son circuitos distintos, pero desde el punto de vista mío no me interesa la electrónica dentro. Simplemente el nombre que le pongo a cada etapa dentro del diagrama este que yo les digo. Así que vamos a arrancar por los diagramas en bloques para entender por dónde va pasando la señal. En un receptor. Yo voy a arrancar siempre. Recibo señal, arranco de la antena. Y ya dentro de mi equipo de radio lo primero que voy a hacer es amplificar la señal. Luego de eso, vamos a pensar primero en nuestra radio Galena, en lo que vieron los que estuvieron el fin de semana. Bueno, en nuestra radio Galena yo que tenía acá. Acá lo que yo tenía era un circuito. Esto de hecho no estaba, la radio Galena mía. Era un circuito donde lo único que tenía era una bobina y un capacitor variable. Y el conjunto de estas dos cosas me daba la sintonía. Luego, el conjunto de estas dos cosas, diodo y capacitor, me hacía la demodulación. Cuando yo hablo de un diagrama de bloques, no quiero saber dentro todo lo que tengo de forma electrónica. No quiero saber el circuito. Lo que yo quiero saber simplemente es cuáles son las etapas. Entonces, ¿cómo dibujaría esto? Dibujaría de esta manera. Antera. Filtro pasabanda. Y demodulador. Parlante. ¿Vemos la diferencia que hay acá? Acá yo estoy representando el circuito electrónico. ¿Por qué te lo puedo representar el circuito electrónico? Porque es un circuito sencillo. Porque es un circuito sencillo. Hay solamente cuatro componentes. Bobina, capacitor, diodo, capacitor. Y eso es todo. Esta es la radio Galena que es el último experimento que realizamos nosotros cuando hacemos el laboratorio de corriente alterna. Ahora bien. Ahora bien. Cuando yo quiero pensar conceptualmente qué es lo que pasa acá. No quiero entender todo el detalle de lo que hay acá. Quiero saber simplemente las etapas por las que pasa la señal. La señal que viene por acá por la antena pasa por un filtro pasabanda. Este filtro atenúa las señales a medida que se alejan. Cuanto más alejadas están de la frecuencia de resonancia. La frecuencia donde está sintonizado el filtro. Y el desmodulador, que es esto de acá, ¿qué hace? Convierte la señal modulada en la señal de audio para que salga de vuelta por el micrófono. En el caso de la amplitud modulada, que es lo que hace la radio Galena, lo que hace es tomar esto que nosotros vemos acá que se llama envolvente. O sea, el pico máximo que alcanza en todo momento la señal de radio, ¿sí? Vamos a seguir pensando un segundito. Entonces. Un receptor realmente que tenemos nosotros, los radioaficionados, tiene un par de cosas más de las cosas que vemos en la radio Galena. Porque hay dos atributos que estamos buscando en un equipo de radio. ¿Cuáles son? Sensibilidad Fidelidad Y selectividad Sensibilidad es la capacidad de escuchar señales débiles. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Selectividad es la capacidad de escuchar una señal que está rodeada de otras señales fuertes. ¿Sí? No sé por qué estoy escribiendo tanto. No, no. A ver. En un receptor, yo lo que quiero es tener estos dos atributos esenciales. Sensibilidad y selectividad y selectividad. La sensibilidad, recordemos que la radio Galena era filtro, filtro pasabanda y demodulador y parlante. Amplificador que amplifica todo lo que amplifica todo lo que llega a la antena previamente. ¿Sí? Con eso logro sensibilidad. Con eso logro sensibilidad. Que acá no lo tengo, porque acá no hay ningún amplificador. ¿Lo ven? Con eso ya logré la sensibilidad. ¿Cuál es el siguiente atributo que yo quiero? Selectividad. Para lograr la selectividad hay varias maneras. Una de ellas es la más utilizada. Se llama receptor heterodino o superheterodino. El receptor heterodino, el concepto es muy parecido a la modulación. Es idéntico. A la modulación de amplitud que yo les describí hace unos instantes. ¿Se acuerdan que yo les dije la modulación de amplitud es el producto de dos señales en el tiempo? La suma y la resta en términos de la frecuencia. ¿Sí? Bueno, ahora. Cuando yo tengo un receptor superheterodino, voy a tener un mezclador que va a tomar la señal que viene de la antena, ya amplificada y que viene de algo llamado oscilador local. Y va a ser el batido o producto de las señales en el tiempo. Consecuentemente, a la salida del mezclador voy a obtener, como si hubiera modulado una M, la suma y la resta de una señal con la otra. O sea, acá no me viene una señal, me viene todo un espectro de señales. Por ejemplo, lo vimos en el laboratorio de corriente alterna. AM 590, 630, 710, 790, 870, 910. Todo el espectro de las emisoras de AM. ¿Sí? Yo quiero sintonizar una de ellas, por ejemplo, 710. Entonces, acá... Voy a poner un filtro llamado filtro de frecuencia intermedia ajustado para una frecuencia específica. Esta es una frecuencia clásica de filtros, 425 kHz. Se compran estos filtros ya de esa manera. Son filtros que son mucho mejores que el filtro de la radio galena que tenía una bobina y un capacitor. Son filtros a cristal o filtros cerámicos que tienen una curva de filtrado mucho más filosa. Entonces, atenúa mucho más todo lo que no está en la frecuencia de resonancia. Pero, ¿cómo logro que la frecuencia que yo quiero escuchar termine convertida a la frecuencia del filtro de FI? Ahí está la clave. Bueno, el truco está en... Hacer el batido de la señal que entra con la antena con una señal de oscilador local que me va a correr todo el espectro de señales. Pero, la señal que yo quiero escuchar me la va a dejar justo en la frecuencia para la cual está sintonizado el filtro. ¿Sí? Para poner un ejemplo, imagínense que estos son las frecuencias, es el espectro. Con la radio galena nosotros teníamos un filtro de este tipo. Bueno, con el receptor esterodino tendríamos un filtro de este tipo. Es mucho más aguda la curva, entonces se elimina mucho todo lo que está cerca en frecuencia. Esa es la gracia. Ahora bien. El oscilador local, ¿qué frecuencia le tengo que dar? Recordemos. Acá voy a obtener oscilador local menos RF, oscilador local más RF. Eso significa todas las frecuencias que vienen de la antena, ¿sí? ¿Me va a convertir esto? Si esto yo lo hago, el producto, por una frecuencia, por ejemplo, de 1165 kHz, es la frecuencia del oscilador local. Vamos a ver qué ocurre. Voy a obtener suma y resta. ¿Cuánto es 590? ¿Cuánto es? ¿Alguien puede ir haciendo cuentas conmigo? ¿Con una calculadora? Y me dicen... 1165 menos 590. ¿Cuánto les da? 575. 1165 menos 590, ¿cuánto da? 575. 575. 575, perfecto. ¿1165 menos 630? 535. Perfecto. ¿1165 menos 710? 455. 455. ¿1165 menos 790? 375. 1.165 menos 870? 295. ¿1.165 menos 910? 255. 255. 255. Perfecto. 1.165. 1.165. 1.165. 1.165 más 590. 1.175. 1.175. 1.165 más 630. 1.175. 1.175. 1.175. 1.165 más 790. 1.165 más 710. 1.175. 1.175 más 790. ¿Qué vemos acá? Que cuando yo hago el producto del espectro que viene por una frecuencia de oscilador local, voy a obtener la suma y la resta en frecuencia. O sea, lo que obtengo realmente es que el espectro como que se desdobla en dos imágenes. La suma y la resta. ¿Qué vemos en particular? ¿Qué pasó con el espectro acá? Fíjense. Esto se convirtió en esto. ¿Se dan cuenta? Esta se convirtió en esto. 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 Se dio vuelta al espectro. ¿Sí? La banda lateral inferior del producto de señales está invertida respecto al orden en el que viene el espectro. ¿Sí? Todas las señales las dio vuelta. El producto de las señales, el batido de las señales, dio vuelta todo alrededor de esta frecuencia. También obtengo la suma. O sea, acá sí tengo 590, 630, 710, 790, 870, 910. Eso sí está en el mismo orden. Pero esta parte del espectro debajo de la frecuencia del oscilador local me queda invertida. Por eso es que cuando nosotros modulamos en amplitud, obtenemos dos bandas laterales. El espectro de audio, obtenemos dos espectros de audio idénticos. Uno en sentido derecho y otro en sentido invertido. La banda lateral superior y la inferior. Como ven, contienen la misma información en amplas bandas laterales. Porque tenemos el mismo espectro de frecuencias. ¿Qué pasa? Acá estamos convirtiendo un rango de frecuencias de RF en otro rango de frecuencias de radio. ¿Sí? De radio o radio. Cuando uno modula en amplitud, pasa las señales de audio de baja frecuencia a señales de radio. Lo único que cambia es el rango de frecuencias con el que estoy operando. Pero la operación es exactamente la misma. Tanto el batido que tengo en un receptor heterodino, como la modulación que tengo en un transmisor de AM. ¿Sí? Este concepto cuesta entenderlo. Es un concepto que cuesta entender cómo funciona y que termine de caer en la lógica de la cuenta que estamos haciendo acá. ¿Sí? Pero este es uno de los conceptos centrales de la radio. De hecho, en un SDR se puede ver una transmisión AM. ¿Puede ser? En un SDR podés ver todo tipo de transmisiones. AM, AM, M, banda lateral, lo que sea. Claro, pero cuando es AM, se reflejan los costados. Cuando es AM, vas a ver, sí, la portadora en el medio con máxima intensidad, y después hacia los costados vas a ver llamas degradados. Generalmente vas a ver una banda, ¿no? Con puntitos en adentro, que representa la intensidad de la señal. Sí, 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 ok. Nuevamente. Este es el concepto central de todo. Entonces, hay que asimilarlo, y cuesta que entre, no entra viendo un video, ¿sí? O sea, hay que darle tiempo para que decante y caiga el concepto de lo que estamos viendo. Nosotros cuando hacemos el producto de dos señales, multiplicamos dos señales en el tiempo, en términos de la frecuencia obtenemos la suma y la resta. Recordemos, el tiempo y la frecuencia son dos aspectos de la misma cosa. Yo puedo ver una señal en términos del tiempo, o ver una señal en términos de la frecuencia. Una cosa y la otra son complementarias. Cuando veo la señal en términos del tiempo, lo que estoy viendo es, ¿cuál es el valor de magnitud de la señal en cada instante de tiempo? La señal puede ir subiendo y bajando en forma continua, ¿sí? Y generalmente eso lo voy a ver como una onda senoidal, por supuesto. Pero en términos de la frecuencia, ¿qué voy a ver yo? Un palito que me indica la potencia promedio que tiene la señal. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Acá lo mismo, cuando yo... Estoy haciendo el batido o mezclado de dos señales, estoy entendiendo que si pienso en términos del tiempo, lo que obtengo es la formita de la señal modulada en amplitud. Esto es el dibujo de una señal modulada en amplitud, que es lo que veíamos en el osciloscopio en la radio galena, ¿se acuerdan? Bien. Pero esto es en el dominio del tiempo, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, ¿qué voy a tener? Un palito, pongámosle que la señal modulada es una señal pura senoidal, ¿no? Que es todo un espectro de audio que va variando todo el tiempo con el micrófono, que es un tonito simplemente. Bueno, voy a tener entonces ese tonito representado en las bandas laterales. Banda lateral inferior, banda lateral superior, ¿sí? Alrededor de la portadora. Esto es frecuencia. Y esto es tiempo. Es la misma señal vista de dos puntos de vista distintos. Del punto de vista del tiempo y del punto de vista de la frecuencia. Una pregunta. No me queda claro por qué se invierten las bandas laterales en la media. ¿Entendiste lo que dijimos recién? Sí, sí, sí. Pará. ¿Entendiste lo que dijimos recién que en términos de la frecuencia obtengo la suma y la resta? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo tengo la suma y la resta, la suma del espectro entrante, o sea, el conjunto de todo el espectro que entra, modulado con una portadora, me va a dar a la salida la portadora y encima de la portadora todo el espectro entrante. Pero debajo de la portadora también va a estar todo el espectro entrante, porque es la suma y la resta. Ahora, ¿qué pasa? Como todo el espectro es un conjunto de señales de diferentes frecuencias, y lo estoy restando, el hecho de que cualquier resta portadora menos señal implica necesariamente que estoy dando vuelta al espectro. Está bien. Por eso de que si en el orden que tenía el espectro era 590, 630, 710, 790, 870, 910, ¿Cómo termina? De derecha a izquierda. Esto menos esto, esto. 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 ¿Sí? Se da vuelta al espectro. Una pregunta. Y en la amplitud modulada solamente, no metiéndonos con la frecuencia intermedia, ¿también pasa lo mismo? Claro. ¿Es el mismo proceso? Es el mismo proceso, claro. Está bien. La verdad que es algo que no lo recordaba así, pero bueno. Bárbaro. ¿Cómo lo recordabas vos? Decime. No, yo lo recordaba como una traslación en frecuencia de la banda que está en el eje negativo. Es la banda en el eje negativo. Claro, o sea, la banda inferior y la banda superior trasladada por la portadora en frecuencia, digamos. No relacioné como que se invirtieran las bandas. En frecuencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Ocurre por esto que yo te estoy diciendo. O sea, es una propiedad. Esto se demuestra matemáticamente. Sí, sí, sí. O sea, cuando vos tenés dos señales en el tiempo. ¿El batido qué es? El batido es que voy a tener la portadora, sí, la señal de mayor frecuencia, las dos que están multiplicándose. Pero la portadora, voy limitando la amplitud que tiene de acuerdo a la señal de entrada. Si la señal de entrada es una señal de audio, por eso te la dibujo tan grande, para que veas que es de poca frecuencia, ¿sí? Y yo tengo mi señal de amplitud modulada, perdón, mi señal de portadora sin modular, portadora sin modular así. Trato de que se vea que tiene la misma amplitud y la misma frecuencia en todos momentos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué voy a tener acá? El producto de una señal que está en cero por la portadora me va a dar cero. El producto de la señal máxima significa que va a llegar al máximo acá. Siempre va a estar limitado por elegir un mal tipo de portador, de señal para modular, pues estoy yendo al 100% de modulación. Mi permiso, voy a dibujar algo más razonable para que se entienda, ¿sí? Cuando hago el producto de ambas, esta envolvente está limitando la amplitud de la portadora. Consecuentemente, ¿entendés cómo la portadora mantiene la frecuencia, pero la amplitud que mantiene ya no es la misma? Má, lo loco de todo esto es que se puede demostrar que esto corresponde a una suma y resta en términos de las frecuencias de la portadora y de la envolvente. Obtengo la portadora más la envolvente y la portadora menos la envolvente. Pero cuando digo envolvente, te doy el ejemplo con una señal, pero puede ser todo un espectro de señales, ¿entendés? Y todas las señales a la vez están... Hay un concepto de linealidad y de superposición que hace que yo pueda imaginarme todas las señales a la vez por separado, todas siendo un... Teniendo su propio proceso de modulación con la portadora, su propia suma y resta, y después agrupo los resultados de vuelta, ¿entendés? Es lo que yo te decía acá. En realidad es una señal... Arbitraria que hay acá, que es la... La combinación de todo el espectro, ¿sí? Pero se descomponen frecuencias en esto, y cada una de ellas es como que ocurre con esto, y que después se junta todo de vuelta. Es eso. Tenemos que pensarlo como si fuera una única señal. ¿Cuál es la gracia? La gracia es elegir esta frecuencia. Cuando vos tenés un receptor de radio, incluso el receptor de radio más barato que puedas llegar a comprar por Mercado Libre, que es esa radio AMFM, que mueves la sintonía y se mueve la agujita, que ni siquiera es digital, todo receptor de radio tiene un proceso súper heterodino. Porque es imposible conseguir selectividad, si no. Ok. Ahora, lo que vos estás haciendo, en lugar de correr, de mover la sintonía de un circuito resonante, que es lo que hacíamos en la radio Galena, acá estás cambiando la frecuencia del oscilador local. El concepto es distinto. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. No lográs la sintonía corriendo, que la curva de sintonía esté más acá o más ahí en el espectro, sino que corres la frecuencia del oscilador local, y naturalmente corres, luego de la señal modulada, vas a tener corrido hacia un lado y hacia el otro todo el espectro de radio. Pero acá vas a tener un filtro, el filtro de frecuencia intermedia, que es un filtro muy agudo, que va a filtrar mucho mejor las señales que no están dentro de la frecuencia que yo quiero tomar. ¿Entendés? Los equipos de radio que usamos los radioaficionados, de hecho, son de doble o de triple conversión, típicamente. Eso significa que este proceso de filtrado lo hacen en varias etapas sucesivas, ¿sí? Si me tomás, si entendiste hasta ahí, entendieron todos, continúo con el receptor heterodino. Díganme sí o no. Sí, sí. Bien. Sí, sí, está bien. Es normal no entender esto porque es un tema complejo, ¿sí? De entender. Sí, 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 sí. ¿Qué voy a hacer acá? Una vez que tengo la señal filtrada, la de módulo, amplifico audiofrecuencia para poder sacar la señal con suficiente fuerza y que existe un parlante. Este es el receptor heterodino. Receptor heterodino. La señal de antena, primero hay un amplificador de radiofrecuencia, de RF, que amplifica todo en general, me da sensibilidad. Luego, acá está el truco, toda la parte mágica que está acá. Esta es la clave del heterodino, ¿sí? Es hacer el mezclado con un oscilador local. El oscilador local es la frecuencia que yo quiero escuchar más la FI. Lo que yo quiera sintonizar de todo lo que viene por acá, le sumo la frecuencia a la FI y esa es la frecuencia de mi oscilador local. Por ejemplo, si yo quiero sintonizar a M870, ¿qué tendría que... poner de frecuencia en el oscilador local? A ver, si entendieron. Quiero escuchar 870, ¿qué tendría que poner acá? 70 más... 255. No. 295. No. 575. 455. No. 870 quiero captar y quiero que la resta me dé 455. ¿Qué tengo que poner en el oscilador local? 1325. Ahí está, 1325. ¿Cuánto es 1325 menos 870? 455. 455. Ahí está. ¿Entienden? Podría tomar la suma a la resta sin distinto, ¿sí? Claro, pero había cambiado ahí. Podría tomar la suma a la resta sin diferente, sí. Claro. Pero eso es porque el valor fijo de la frecuencia intermedia, del filtro de frecuencia intermedia, porque el valor es fijo, ¿es por eso? Claro, porque es necesario. Cuando yo trabajo con un filtro de calidad, de cristal o cerámico, viene preajustado de fábrica, viene tallado y preajustado de fábrica, ¿sí? Por eso me había entendido de dónde salía. ¿Cómo? No, que no me había quedado claro de dónde salía esos 455, pero ahí me quedó claro. Gracias. Son módulos de frecuencia intermedia, sí, son típicos. Frecuencias típicas de FI, 10,7 MHz, ¿sí? 21,4. Y por ejemplo, un receptor de VHF, como el que ustedes usan en el Radio Club, tiene el primer oscilador local, ponerle que vos querés, acá tenés un FI de 21,4. y después otro oscilador local, ¿sí? Acá y un filtro de 455 KHz, ¿sí? Esto es 21,4 MHz y esto 455 KHz, ¿sí? De módulo, amplifico, parlante. Bien. Si yo quiero captar la frecuencia de 146 MHz, ¿sí? ¿Qué tendría que poner en el oscilador? Quiero captar 146 MHz, ¿qué tendría que poner acá? 167,4. Ahí está, perfecto, entienden entonces la lógica, ¿no? y cuando yo quiero pasar a 21,4 a 455 para hacer el siguiente proceso de FI porque es de doble conversión, ¿qué tendría que poner acá? Ojo que esto es en megas 0,455, ¿eh? 21,8 55, ¿lo ven? ¿no? Esto es en megas 0,455, ¿sí? 21,4 más esto me da esto que tendría que ser el oscilador. Al batir estas dos obtengo esta. Este lo voy a variar de acuerdo a la sintonía. Este ya es un oscilador fijo, ¿se dan cuenta por qué? Porque depende de las FI exclusivamente. ¿Sí? Las notas medio calladas y no sé si están entendiendo o no. Hasta el primer proceso, sí. Al segundo, ¿acá? Ahí, sí. Ahí está bien. Ahí, cuando cambiaste, ahí agarré. Acá tengo la señal de 21,4, ¿sí? Quiero volver a filtrarlo una vez más para tener más selectividad. ¿Cómo hago? Bajo a otra FI de 4,55 donde tengo otro filtro esta vez sintonizado en 4,55. 4,55 es kilohertz, ¿sí? Así que en megas, ¿sí? Para hacer más fácil la cuenta, lo pasé a megas es 0,455, ¿sí? Acá estamos en megas. Vamos a hacer un ejemplo del receptor de VHF. 21,4 más 0,455 más la 21,8,55. ¿Pero qué pasa? Ahí ya no cambia, nunca yo cambio la frecuencia de los osciladores, es un oscilador fijo ese, porque las FI ya son frecuencias fijas en las que estás, ¿sí? ¿Entienden? Bien. José Luis, un par de preguntas. A ver. Sí, el el módulo de RF el amplificador de RF Sí. ¿No se podrían poner después del pasabanda? No. ¿Para atenuar más el ruido, digamos? Para que no amplifique el ruido, digo. No, de hecho, al contrario, vos, vos para trabajar con una señal necesitas llevarla a valores trabajables, ¿entendés? Este es un amplificador que va a ser de bajo ruido, ¿sí? De banda ancha y de bajo ruido. O sea, te va a amplificar todas las señales dentro del rango en el que está pensado para trabajar y va a tratar de distorsionar lo menos posible las señales del proceso de amplificación que inevitablemente siempre algo de ruido le está sumando y está diseñado con el criterio de hacer que sea lo menos posible. Esto está vinculado a su vez con otra cosa llamado AGC control automático de ganancia. ¿Sí? El control automático de ganancia es algo que va analizando el nivel de la señal. ¿Sí? Esto va analizando el nivel de la señal y cuando ve que está muy alto le ordena al amplificador bajar la ganancia. Cuando está muy baja la señal a la salida le ordena amplificar aumentar la ganancia. Ok. El objetivo en definitiva es que la señal se conserve dentro de un valor promedio objetivo. Ok. Esto se llama un circuito de realimentación negativa. Un circuito de realimentación negativa lo que hace es tener un objetivo de valor. Cuando hay cuando el valor está en exceso si da una señal de que baje la amplificación. Cuando el valor está bajo da una señal de que aumente la amplificación. ¿Sí? El control automático de ganancia lo que hace es tomar promedio de intensidad de señal a lo largo del tiempo que puede ser un segundo medio segundo unos segundos. Ahora el AGC el control automático de ganancia puede jugar a favor o en contra ¿por qué? Ponele que vos estás escuchando a una estación que está muy bajita. ¿Sí? Y de pronto viene un tarado y modula encima de la estación bajita. Vos lo vas a escuchar con mucha señal. Por lo tanto estás con un par de auriculares te revienta los oídos. ¿Sí? Sí. Hay auriculares por eso que tienen limitación de decibeles que se asegura que las señales muy muy fuertes las recorta directamente para no provocar daño en los oídos. ¿Sí? Sí. Los más baratos no lo hacen y está ese peligro. Normalmente en los equipos de radio de HF vamos a ver que hay un control de disparo de AGC que dice slow medium o fast lento medio o alto en velocidad ¿Sí? O rápido lento medio y rápido eso indica cuánto tiempo es el que toma de promedio un AGC que varía rápido se va a adaptar rápido a las variaciones de intensidad de la señal pero vas a tener el problema de que cuando vos tenés una señal con cierto desvanecimiento condiciones de propagación nocilantes te va a jugar medio en contra y te conviene por ahí un AGC lento ¿Sí? Donde no responda tan rápido a las variaciones de intensidad o al revés ¿Sí? Y después la otra consulta es más conceptual ¿Por qué se utiliza esta etapa intermedia de frecuencia? ¿Por qué no usar un pasabanda variable y utilizar el mecanismo de la radio galena ¿No? Porque la curva ¿Te acordás que cuando hablábamos de un filtro decíamos que tiene una curva llamada función de transferencia o respuesta en frecuencia? Sí Bien La curva de un filtro de ese tipo es así y la curva de un filtro de este tipo es así Ok Está bien O sea que es una cuestión de construcción digamos Hay muchas cuestiones más que podríamos hablar La otra es la estabilidad de frecuencia Cuando vos tenés un circuito sintonizado a medida que se van calentando la bobina y el capacitor va corriéndose la frecuencia de resonancia ¿Sí? Acá es algo estable porque está es un es un cristal o algo así lo que está preajustado ¿Ok? Perfecto Gracias Es más más fijo pero fundamentalmente es una cuestión de Q es un tema de qué tan agudo es el filtro ¿Ok? Está bien Gracias Cuando nosotros tenemos los diagramas en bloques de los receptores enterodinos vamos a ver que esta parte del control automático de ganancia que está vinculado al amplificador de entrada radiofrecuencia no está aclarada en el diagrama de bloques ¿Ok? Sabemos que está de hecho es un comando del equipo de HF que hasta ahora no sabían para qué funcionaba así es un comando muy importante del equipo de HF pero las etapas centrales son antena amplificador de RF modulador oscilador local puede estar en este orden o en este orden indicado si estuvieron ya viendo el banco de preguntas de técnica habrán visto que hay una pregunta relacionada a esto filtro de FI de modulador amplificador de audio y parlante esto es un receptor siempre que hablamos de un receptor ¿dónde arranca el receptor? en la antena ¿dónde termina? en el parlante ¿sí? tengan ese criterio y va a variar de acuerdo al modo va a variar esto el tipo de demodulador ¿sí? en AM va a ser un circuito llamado detector en FM un discriminador y limitador en banda lateral un detector de producto ¿ok? pero el el circuito es el mismo en todo esto lo único que cambia es este bloque de acá que cambia de nombre el bloque S de acuerdo al modo que tenemos seleccionado en el equipo de radio para AM va a usar una electrónica que ya sabemos cuál es el diodo con el capacitor para FM va a usar otra electrónica distinta y para banda lateral va a utilizar otra electrónica distinta ¿sí? ¿se entendió todo hasta acá la parte de receptor heterodino? sí, sí se puede seguir va, va entrando va entrando voy a pasar a otro tema vamos a hablar de transmisor ahora en el transmisor es más sencillo la lógica de lo que pasa en un equipo receptor en el transmisor yo tengo la señal que viene del micrófono la amplifico pongámosle hago el batido con el oscilador con la portadora es un oscilador la portadora en definitiva acá voy a usar un filtro perdón un amplificador un amplificador de potencia realmente se llama PA o amplificador lineal o lo que sea generalmente hay un filtro pasa bajos acá que elimina de la amplificación los productos de distorsión de distorsión armónica que se generan y esto va a la antena cuando ustedes tienen los bloques determinados de un transmisor de amplitud modulada esto es un transmisor de AM porque hay un batido acá bueno puede ser que omitan por ejemplo esta parte de acá que es un filtro pasa bajo que te garantizo que está en todo equipo de radio en todo transmisor pero hay veces que la pregunta lo omite lo mismo que el amplificador de micrófono no me acuerdo si lo aclara o lo omite también hay un filtro pasa bajo en el amplificador de micrófono por cierto para no meter componentes que metan ruido fuera de lo que quiero modular pero es esencialmente más sencillo porque yo quiero señal del micrófono la señal del micrófono en espectro ¿dónde está? acá ¿sí? voy a dibujártelo con un color distinto para que se entienda la señal del micrófono está acá la señal de la portadora ¿dónde está? acá en términos de espectro o sea de frecuencia lo que obtengo acá ¿qué es? la portadora y la suma y la resta de esto con esto o sea que me genera las dos bandas laterales esto por esto en frecuencia me da perdón esto más esto en frecuencia me da esto la suma y la resta de ambos eso es el transmisor en AM es lo más sencillo que hay de entender porque el proceso debatido de señal es el mismo que les acabo de explicar del receptor superheterodino es el mismo criterio la misma forma la señal más baja en frecuencia limita la amplitud que tiene la portadora o el oscilador ¿sí? ahora bien cuando yo tengo un transmisor que no es de AM sino que es de otro modo por ejemplo banda lateral única va a cambiar el proceso que tengo acá en vez de ser un mezclado o batido de señales voy a tener algo llamado modulador balanceado el modulador balanceado es un proceso que hace esto pero desaparece la portadora en el medio acá desaparece la portadora y después hay un filtro que elimina una de las bandas laterales esa es la diferencia del transmisor de AM con el transmisor de banda lateral cuando ustedes eligen el modo banda lateral en el equipo en vez de hacer una mezcla se hace la mezcla con un proceso llamado modulador balanceado ¿sí? hay integrados que lo hacen por ejemplo el Motorola 1496 el proceso que obtengo es doble banda lateral pero sin portadora y luego un filtro muy agudo elimina una de las bandas laterales eso es lo que estoy teniendo grosso modo en un equipo de banda lateral cuando yo tengo un equipo de FM en vez de tener esto voy a tener algo que es un tipo de diodo que se llama barica el diodo barica de acuerdo a la tensión que le estoy aplicando es la capacidad que tiene consecuentemente si ese diodo forma parte de un circuito sintonizado voy a correr la sintonía del circuito consecuentemente corro la frecuencia de una portadora y la voy a estar corriendo rápidamente al ritmo de la señal de audio de la entrada convierto una variación en amplitud en una variación de frecuencia a amplitud constante ese es el modo de frecuencia modulada lo que cambia yo les estoy explicando los tres modos de fonía clásicos de la radio amplitud modulada es más fácil de entender banda lateral única es una derivación del modo de amplitud modulada y frecuencia modulada frecuencia modulada todos ustedes vieron el waterfall o sea el espectro que cae en cascada en un SDR por ejemplo o en el icon 7300 que usan en la práctica operativa en FM cuando la señal en el tiempo es así si yo la veo en la reseña representada en tiempo voy a estar viendo esto acá avanza el tiempo pero esto es la frecuencia es medio complicado entender esto pero piénsenlo de esta manera cuando ustedes tienen una señal que varía que está modulada en FM la amplitud de la señal va a indicar hacia dónde se corre la portadora cuando yo estoy acá estoy en la frecuencia en la portadora cuando estoy acá estoy a máxima desviación hacia arriba cuando estoy acá estoy a máxima desviación hacia abajo una forma de entenderlo es que como que esta señal me la imagino rotada a 90 grados y representado en el espectro entonces la portadora va variando así obviamente esto te lo estoy dibujando debería estar viendo el espectro que baja rapidísimo porque esto son variaciones de cientos o miles de veces por segundo lo que voy a tener acá con una señal de audio ¿no? pero esencialmente si nosotros pudiéramos tomar una instantánea el espectro siendo barrido muy rápido estaríamos viendo esto de hecho podemos podemos ver podemos modular una señal con el NFM con el generador de señales que utilizamos en el laboratorio de corriente alterna y si lo modulamos una señal de muy baja frecuencia por ejemplo un ciclo por segundo vamos a ver cómo aumenta y baja la frecuencia aumenta y baja la frecuencia ¿sí? manteniéndose la amplitud constante el concepto por ahí resulta un poco más difícil de asimilar ¿sí? pero los tres son modos que están relacionados entre sí si se ponen a ver les hablé de un transmisor el transmisor siempre va a tener micrófono acá lo amplifico acá está el proceso de modulación que depende del modo amplificador filtro pasa bajos antena ese es un transmisor esta parte de acá depende del modo en el que estoy operando entonces voy a tener mezclador en AM modulador modulador balanceado en banda lateral única o el baricap no me acuerdo como se llama el circuito de modulación en FM pero es esencialmente eso lo que se utiliza o sea esta parte de acá depende del modo esencialmente es más sencillo de entender el transmisor que el receptor es mucho más básico la cantidad de bloques ven que no estamos hablando de cómo está implementado electrónicamente ni uno ni el otro solamente estamos hablando de bloques que tienen un propósito bloques que transforman la señal es eso nos imaginamos que hay un bloque donde entra una señal y sale otra señal que es la señal de entrada modificada en algo el único bloque que no tiene una entrada de señal es el oscilador local ¿por qué? bueno porque le gusta a alguien que redactó las preguntas decir que un oscilador tiene una salida pero ninguna entrada es así la descripción que le han puesto la cónica descripción que le pusieron en el banco de preguntas entonces cuando ven que tiene una salida pero ninguna entrada está hablándoles de el bloque llamado oscilador hablamos de transmisor hablamos de receptor hablamos de el receptor super heterodino y hablamos un poquito de los diferentes modos cuando nosotros hablamos de los diferentes modos hay un solo modo que no mencione ¿cuál es? Wickey Charlie Charlie Wickey CW CW la telegrafía exactamente en la telegrafía nos imaginamos que en lugar de meter una señal analógica por ahí nos estaríamos metiendo una señal por ejemplo ponele que yo te transmito este iba a poner hola pero es medio largo pero a ver S o S S o S que va a ser medio largo igual S o S es punto 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 raya 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 punto 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 ¿sí? bueno el punto va a ser portadora 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 cortita esto va a ser raya portadora más larga portadora más larga portadora más larga portadora cortita portadora cortita portadora cortita ¿sí? eso como Una señal de audio que estoy poniendo Pero es una señal de audio que en realidad Es sí o no Es puesto, cuando yo presiono El manipulador Es esto, si consecuentemente Puedo imaginarme que acá hay una señal Como de audio Y efectivamente al modular Se van a producir Al multiplicar la portadora por esto Van a aparecer bandas laterales también Y las bandas laterales van a ser Van a estar separadas de la portadora En proporción a la frecuencia Que parece representar esto Cuanto más palabras por minuto Más rápido es la frecuencia Consecuentemente más Se van a alejar esas bandas laterales Es una respuesta a una pregunta que hizo Uno de ustedes en el grupo de consultas El otro día, o en el grupo de varios No me acuerdo, no estoy todo el tiempo viendo Los grupos, pero cada tanto Veo alguna pregunta y Creo que la respondí Pero por las dudas Acá está, ¿sí? Alguien había preguntado ¿Cuál era la relación entre Las palabras por minuto El ritmo de modulación Y el espectro utilizado, ¿correcto? ¿Pasí, Luis? Sí Dos preguntas Una es ¿Por qué cuando hicimos La práctica operativa En el Icon 7300 Nos dijeron Que teníamos que hablar Más fuerte En BLU Para que La señal Buena pregunta Vamos a hablar de eso Sí Y la otra pregunta es Bueno, bueno Hablemos Hablemos de eso Hablemos de eso Ahí está Cuando vos Estás Trabajando En banda lateral única Como Nosotros cuando Cuando hacemos La práctica operativa Los radioaficionados En general Hablamos en un modo Que es lo más eficiente posible ¿Por qué? Porque comparado Con una estación De radiodifusión La potencia Que nosotros ponemos Es insignificante O sea Estamos hablando De equipos Que pueden poner 25 vatios En AM 100 en banda lateral Pero 25 en AM Una emisora De radiodifusión Pone 10, 20 o 30 kilowatts En amplitud modulada ¿Sí? O sea 10.000 20.000 O 30.000 watts Nosotros ponemos 25 Ponele Entonces No llegaríamos Muy lejos Realmente Porque es muy baja Muy baja la señal Una forma De hacer el truquito De lograr Mejorar la señal Hay dos maneras La primera es En vez de Captar todo el espectro Tener que captar Menos cantidad de espectro Entonces Al concentrarse La señal nuestra En la mitad del espectro La densidad de potencia Va a ser el doble ¿Sí? La densidad de potencia La potencia dividida Al espectro Baja la mitad Del espectro Se duplica La densidad de potencia Entonces Se aumenta La relación Señal De ruido Que es lo que Nos permite A nosotros Cuando escuchamos Bienes Porque tenemos Buena relación Señal De ruido Cuando escuchamos Males Porque hay Poca relación Respecto De ruido El fondo El otro tema Es que Se elimina La potencia Que la mitad De la señal En AM Va a parar A la portadora Y la portadora No cumple Una función Es como decir El apéndice ¿Sí? Para lo único Que sirve Es para tener Que operarlo De apendicitis Pero no sirve Para nada Bueno Acá es lo mismo Cuando Nosotros No tenemos Una portadora Que está Todo el tiempo Presente Con una potencia Determinada Que va A Fijar El nivel De ganancia Del AGC En el equipo Receptor Del otro lado El AGC Este Necesita Este Amplificar Lo suficiente Pero ¿Qué pasa? El problema Que vos tenés También es que Al desaparecer La portadora Y todo Lo único Que tenés Es la señal De micrófono La señal De micrófono Excita al equipo A mayor señal Más potencia Más potencia Que es Hasta 100 vatios Que es Lo que permite El equipo ¿Sí? Vos tenés Un control En el equipo De radio Que me estaba yendo Por las ramas Con otro tema En realidad Cuando vos tenés Un control En el equipo De radio Este Que dice Ganancia De micrófono Pero puede ser El problema Si vos En vez de agarrar De frente El micrófono Y hablarle fuerte Tapando Por lo tanto El resto De los ruidos Que capta El micrófono Hablas bajito O lo tenés lejos O apuntás Para otro lado Con el micrófono Que es una cosa Que hacemos Sin darnos cuenta Entonces Empieza a entrar Otro tipo De señal Pero además No estás excitando Al 100% La señal Del audio ¿Sí? Ok Hay algo llamado Control automático De nivel Que puede compensar En cierta manera Este Ese tipo De problema Para limitar Para aumentar La ganancia De micrófono Cuando ves Es que estás Hablando bajito Pero no siempre Trabaja De forma eficiente Lo importante Es que vos Estés Que el equipo Note con claridad La señal tuya Respecto al ruido De fondo Que captas ¿Sí? Además Los micrófonos Nuestros Son direccionales No es que hay que Hablarle fuerte Es que hay que Hablarle bien De frente Ok ¿Sí? Hay que hablarle Bien de frente Al equipo Al micrófono Porque es direccional ¿Sí? Si no Vamos a ver Que nosotros Una cosa Que estamos viendo Es El nivel de salida De potencia De salida Que nos reindica Con una aguja O en el display Directamente Y ahí queremos ver Que estemos cerca De la potencia Máxima Configurada Al equipo Normalmente Lo dejamos En 70 vatios 80 vatios Ese equipo ¿Sí? De potencia Máxima Entonces Queremos ver Que esté Modulando Digamos Al 100% ¿Sí? Si hablamos Bajito Tiene que modular Bajo Si hablamos bajito El equipo Tiene que sacar Bajo Porque El equipo No puede amplificar El nivel De todo Hacerlo homogéneo Porque no habría Forma de darle Matices a la voz Estaría todo el tiempo Aaaaaa En vez O algo Oh 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 Sentría constante Entonces De la misma manera Que el AGC Hace en la recepción El control De ganancia Del micrófono Puede compensar Un poco Pero no mucho Vos tenés que poner Énfasis En el audio ¿Sí? Pero a nivel Espectro ¿Modifica algo? Digamos El tono Con el que le hablás Si seguís hablando Con el mismo tono No te cambia nada Lo único que cambia Es la altura De los palitos Digamos El espectro Es el mismo ¿Sí? Claro 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 Está bien Y después la otra La otra pregunta Es de Charlie Whiskey Las líneas No es ausencia De portadora O es Una portadora Más larga ¿Qué líneas? Las rayas En el En Charlie Whiskey La ¿Cuál? El punto Y la raya Representan ¿Sí? La presencia De una portadora ¿Ok? Ok En realidad En Charlie Whiskey Hablamos de puntos Y rayas Pero en realidad Deberíamos hablar De Puntos O marcas Y espacios ¿Sí? Una raya Son tres puntos Sucesivos Y una pausa En el medio ¿Ok? Cuando uno habla De SOS Que dice Punto 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 Raya 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 Punto 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 En realidad Tiene que decir Cuadradito 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 De espacio Cuadradito Portadora Un Un espacio Portadora ¿Cuánto era La distancia Entre símbolos Entre letras Tres cuadraditos Si leyeron El ¿Sí? Y acá Arrancamos De vuelta ¿Cómo va a ser esto? Una raya Va a ser Tuqui 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 Cuadradito Tuqui 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 Un espacio Tuqui 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 Separación Entre símbolos Tres espacios Tuqui Un espacio Entre Entre Puntos ¿Entendés lo que Realmente es? Sí, sí, sí Portadora Pausa Portadora Pausa Portadora Pausa 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 portadora Pausa portadora Pausa portadora Y eso es realmente lo que vos transmitís Cuando haces punto, punto, punto Raya, raya, raya Punto, punto, punto Perfecto Gracias Hablamos del tema más complejo Que tiene la radio Que es los modos de emisión Los diagramas de bloques Y El receptor heterodino Son tres conceptos que están relacionados entre sí Yo no sé si se dan cuenta Pero todo gira sobre la misma cosa Sobre cómo se trata Se trabaja sobre la señal A lo largo de un circuito electrónico A lo largo de un receptor Cuando digo circuito electrónico Podría ser Un software en la computadora también Porque cuando ustedes Están usando un SDR En realidad Hay un algoritmo Que está desmodulando Desmodulando Que representa Toda la transformación electrónica Que podríamos hacer la señal Pero Hay un diagrama para el transmisor Y un diagrama para el receptor ¿Se acuerdan del receptor superheterodino? ¿Qué tiene? Tiene la frecuencia intermedia Que es ese paso Donde yo hago batido la señal Y lo que yo quiero recibir La suma o la resta Fue a parar a una FI A una frecuencia Que coincide con la frecuencia Para la que está ajustado un filtro en el equipo Entonces el equipo Filtra y generalmente Tiene un amplificador después ¿Sí? Para volver a llevar la señal A los niveles deseables ¿Ok? Este La radio galena Es simplemente Un filtro Yo directamente Cuando muevo El capacitor variable Muevo la frecuencia De sintonía del filtro Y Luego Este Directamente De módulo O sea No tengo amplificación No tengo sensibilidad No tengo Receptor heterodino Que trabaja con frecuencia intermedia Por lo tanto No tengo tampoco Selectividad ¿Sí? Vamos a hablar de vuelta De todos estos temas Que son cruciales Y vamos a hablar un poquito De las ventajas Y desventajas De cada modo ¿Sí? AM Vamos a hablar de ventajas ¿Cuál es una ventaja Del modo de amplitud modulada? Vamos ¿Qué hablamos Del modo de AM? El equipo Es más fácil ¿Cómo? El equipo Es más fácil Hablan dos a la vez Justo Yo no sé A ver El equipo El equipo Es más fácil De construir Exactamente Sencillez ¿Sí? Sencillo Modular Y demodular ¿Ok? ¿Ok? Eso significa Ustedes podrían Construirse Un El que les gusta La electrónica Y metarse Con eso Se podría Meter En amplitud modulada ¿Ok? Sin tanto problema ¿Cuál es una desventaja Del modo de AM? Desperdicio de potencia ¿Sí? El uso De mucho ancho De banda Exacto Duplico el ancho De banda Porque las dos bandas Laterales Me duplican El ancho De banda Del mensaje O sea De la señal De audio ¿Se les ocurre Algún otro? Mayor susceptibilidad Al ruido ¿No? Muy bien El modo AM Es susceptible Al ruido Menor calidad Del audio Por ejemplo Ruido atmosférico Una tormenta O cuando cae Un rayo En AM Vos escuchás El ruido De la tormenta En AM En los días Que hay tormenta Estás escuchando Radio AM Escuchás toda la tormenta Con la radio ¿Correcto? Sí Vas por la calle Cada vez que pasás Cerca de un transformador Escuchás el zumbido Del transformador ¿Correcto? Sí Son Es susceptible Al ruido AM ¿Alguna ventaja Se les ocurre? Alcance 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 Más lejos Pensemos una ventaja más ¿Por qué los aviones Trabajan con AM Y no con FM O banda lateral? No con FM Porque Porque llega lejos A ver ¿Qué pasa cuando escucho Dos señales a la vez? Se superponen las señales Se superponen las señales Se pueden Se entrecorta todo Se anulan Se superponen Sí Se van mal a internet Se pueden sumar Dos señales Pueden escuchar Pueden escuchar Varios A la vez Hay veces Si ustedes escuchan Banda aeronáutica Una frecuencia Van a escuchar Que habla un avión Y por ahí Se escucha de fondo Que le modula Otro avión encima Y del otro lado Y del otro lado En la torre de control Escuchan ambos Hablando ¿Sí? No es que uno Tapó al otro En FM Uno Anula al otro Que tiene más señal Tapa al otro Se escuchan ambos a la vez En la proporción De la intensidad ¿Sí? FM ¿Cuál es la ventaja De la FM? La calidad del audio Es una Calidad del audio Por el modo de transmisión Anula al ruido Inmune a ruido Es otra forma De decir calidad de audio ¿Sí? ¿Desventaja? Mucho ancho de banda Menor alcance El menor alcance Claro Está relacionado Con Los niveles De potencia Necesita Necesita mucho señal Para Baja sensibilidad Podríamos decir ¿Sí? Perdón Baja sensibilidad Necesita Mucha señal O sea Cuando Cuando escucho Una señal Aceptablemente Viene en banda Lateral Por ejemplo Si la persona Empezar a transmitir En FM Por ahí No lo llego De modular ¿Sí? Eso significa ¿Puede ser Eficiente Del ancho de banda? Ya que no Me lo duplica No ¿La ventaja? La ventaja Mucho ancho de banda FM Típicamente Son 16 kHz Por ejemplo Lo que podés estar usando En 2 metros Pero no está duplicada Como en AM A ver En AM Pasas de 3 Siempre se considera Que el espectro De audio Cuando nosotros Modulamos por un micrófono De un equipo De radio aficionados Es un espectro Que tiene una componente Máxima de frecuencia De 3 kHz ¿Sí? Se dice que es un espectro De 0 a 3 kHz O directamente Un espectro Con una frecuencia Máxima de 3 kHz ¿Sí? Así que por eso decimos 3 kHz Vos tenés En frecuencia de entrada Porque es la máxima frecuencia Que podés llegar a tener Si vos lo modulás En AM Son 6 kHz Que vas a tener A la salida De ancho de banda Si modulás Si modulás En banda lateral 3 kHz Y si modulás En FM 16 kHz ¿Sí? 12 o 16 Así que va a ser más Todavía Ah, sabés Ahora entendí Por qué Cuando Una ventaja Mucho ancho de banda Es una desventaja Tiene que ver Con que La potencia Se tiene que repartir En todo ese ancho Exactamente La densidad de potencia Es menor Sí Bien Cuando concentro En un ancho Más angosto La potencia Se aprovecha más Por lo tanto Llego más Exactamente Bien Una ventaja Podría ser Que Una ventaja Podría ser Que 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 no tiene Tanto ruido Claro Y simpone ruido Eso es lo que poníamos acá Efectivamente Muy bien Exactamente Después en el tema En el tema De las antenas También Para M Sería más simple La tipo antena Y en FM No Creo En realidad Es al revés La cosa es así A ver Eh Vamos a terminar De hacer el cuadro Primero Y pasamos a hablar De cómo se vincula Con el tipo de antena Bien El tercer modo ¿Cuál sería? Banda de antena lúnicas ¿Sí? Sí O sea En inglés SCB Como aparece En el equipo de radio Bien ¿Por dónde se olvida? Sí Eh En En desventaja De FM Eh Línea de vista ¿No? No, no, no Eso tiene que ver Con el equipo ¿No? Con el modo ¿Sí? Ah, ok Con la frecuencia Con la que estás operando Y todo eso Banda lateral ¿Sí? ¿Cuál es una ventaja De la banda lateral? Que ocupa Eficiente Que ocupa la mitad Que el equipo de AM Ocupa la mitad Del ancho de onda Claro Eficiente en potencia Eficiente en espectro Ambas cosas ¿Cuál es la desventaja De la banda lateral? La calidad de audio Calidad de audio Es verdad Electrónica más compleja Es otra desventaja ¿Sí? También es susceptible El ruido Por ser una modulación Exacto Susceptible al ruido ¿Qué más? José Luis Y en estas tres modulaciones ¿Cuál es la que Es más O sea Que tiene menos reflexiones Y esas cosas Esas Difracciones Y todo eso ¿Cómo reflexiones O difracciones? Pero eso está relacionado Con la propagación De la señal No con el modo Particular ¿Sí? Ah, no Pero no afecta A esos efectos A un modo A los modos Digamos Ok Lo que ustedes vieron Es una cosa Que yo por ahí Les comento ¿Sí? Que es Hay un Hay un estándar O un acuerdo De que Nosotros podemos Utilizar antenas Básicamente Con dos Dos tipos De polaridad Cuando hablamos De la polaridad De la antena Estamos diciendo De qué posición Tiene el fierrito El conductor Si lo tiene vertical O lo tiene horizontal Si yo tengo Un dipolo Desplegado Horizontalmente La polaridad Es horizontal Si tengo Un herringo Por ejemplo Que es un fierrito Vertical La polaridad Es vertical ¿Sí? Lo que está diciendo Diciendo en qué sentido Se mueve la corriente Porque En el sentido Que se mueva La corriente En la antena Va a ser el sentido De los vectores De campo eléctrico Que se van a producir Por esa antena Ahora bien Cuando nosotros Tenemos una Reflexión De una señal La señal Cuando es reflejada Sale con Polarizada O sea Sale Con El campo eléctrico En una dirección ¿Y cuál es la dirección Del campo eléctrico? Es Perpendicular A la superficie Que originó La reflexión Entonces Si tenemos Una superficie Horizontal La energía Reflejada La onda Electromagnética Reflejada Va a tener Polaridad Vertical Habitualmente Decimos Que La mayor Parte del ruido Eléctrico Es De naturaleza Vertical O sea De polaridad Eléctrica Vertical ¿Por qué? Porque proviene De reflexiones En superficies Horizontales Como el techo De una casa La corrosería De un auto La cinta Asfáltica La superficie Del agua ¿Sí? Justamente Los Anteojos Polarizados Lo que hacen Es Filtrar La polaridad Vertical Porque es La polaridad De la mayoría De reflejos El ruido Eléctrico También es Una señal Que llega Fuera de fase O una señal Que llega De otra frecuencia Que me incide Porque es toda Señal reflejada Que no viene Directamente Por el aire Entonces Al saber Que mucho De lo que está Reflejado Tiene polaridad Vertical Cuando yo Quiero trabajar En un modo Que es Susceptible A ruido Como este O como este O sea Este O este ¿Qué polaridad Me es más conveniente Usar? ¿Vertical O horizontal En mi antena? Piénsenlo ¿Horizontal? Horizontal Exactamente ¿Por qué? Porque Como son Modos susceptibles A ruido Entonces Me conviene Trabajar Con la polaridad Que recibe Menos interferencia Debido a Reflexiones En Superficies Horizontales ¿Ok? Que son Polaridad Horizontal ¿Ok? En cambio En el modo FM Puedo operar En Polaridad Vertical O horizontal Indistintamente ¿Es correcto? No me molesta Porque es inmune A ruido En vez de ser Susceptible Es inmune ¿Estamos de acuerdo? Ahora Hay un tema Y es el siguiente Cuando yo Tengo una antena Con polaridad Horizontal Como un fierrito Siempre voy a tener Una antena Que tiene algún tipo De direccionalidad Puede ser Bidireccional Como un dipolo Un dipolo Tiene estos lóbulos De radiación O puede ser Incluso Por ejemplo Como un Ayagi Que tiene Un Este Una dirección Específica De máxima Ganancia ¿Sí? Pero siempre Voy a tener Algún tipo De direccionalidad En cambio Con una antena Vertical En todas las direcciones Asimutales O sea En esto A 360 grados En todas las direcciones Del horizonte Voy a tener El mismo tipo De Ganancia No voy a tener Más ganancia En una Y menos En otra Puedo tener Una antena Omnidireccional Omnidireccional Significa En todas las direcciones Cardinales La misma intensidad Si se ponen A pensar Un poquito Van a ver Que La única Forma De lograr Omnidireccionalidad Es poniendo La antena Vertical Con polaridad Vertical Si yo pongo La antena Horizontal No voy a lograr Nunca Omnidireccionalidad O sea Igual Ganancia En todas Direcciones Cardinales Consecuentemente Nosotros Cuando queremos Hablar en un Entorno Urbano O sea En la ciudad Con Un montón De Amigos Colegas Radioaficionados Que están En distintas Direcciones Alguno me queda Al norte Otro al este Otro al sur Otro al Noreste Si Yo no quiero Tener que andar Corriendo la posición De la antena Para hablar con uno O con el otro Quiero una antena Que tome igual Tome de todas Las direcciones Por igual Sobre todo En un entorno Urbano Donde La señal No es problema Porque estamos Todos cerca Y si tenemos Una antena Puesta En la terraza Con una altura Razonable Deberíamos Escucharnos Todos Sin inconvenientes Si Bueno Por ese motivo Es que La convención Es que en FM Usamos polaridad Vertical ¿Por qué? Porque nos permite Tener antenas Omnidireccionales Cosa que no podemos Hacer Con polaridad Horizontal Si no Nadie usaría Polaridad Vertical Todos usarían Polaridad Horizontal La polaridad Vertical Permite la Omnidireccionalidad La Omnidireccionalidad Permite poner Una antena Fija Que me permite Hablar con Todos los vecinos Si ustedes Se fijan Van a ver Que Hay gente Que Opera En banda Lateral Por ejemplo En BHF Inclusive Si en BHF Nosotros ¿Qué modo? En un handy Por ejemplo O en una basecita De BHF ¿En qué modo Operamos Habitualmente? FM FM Exactamente Los handy El modo Con el que Hablamos Siempre En 2 metros En 70 centímetros O sea En BHF O en UHF En VU Es FM Ahora ¿Para qué puedo Querer operar En esas bandas? En banda lateral No te digo Naeem En banda lateral Para lograr Eficiencia En potencia Consecuentemente ¿Qué logro? Más distancia Esa es otra Ventaja De esto Pues para hacer De X Que es el único Motivo Que me puede llegar A usar Banda lateral En BHF Yo quiero Optimizar Exprimir Cada watt De mi equipo Optimizarlo Por eso Opero En banda Lateral Al operar En banda Lateral Logro Relativamente Más señal ¿Por qué? Porque achico El ancho De banda Respecto FM Entonces La relación Es una ruido Mayor Lleva A más distancia Ahí es importante La polaridad Horizontal Porque elimina Un poquito De ruido También Y además Voy a usar Una antena Direccional Porque estoy buscando Hacer un Dx No voy a usar Un arringo Para salir ¿Sí? Eso te iba a preguntar ¿Qué sentido tendría Poner un arringo Con polaridad Horizontal? ¿O qué pasa Si lo hago? ¿Vos decís Ponerla de costado? Claro Apuntando Como si fuera Un señalador Pero en realidad No estaría apuntando Porque la dirección Si vos pusieras El arringo De costado O sea Agarrada En un mástil Por acá Pongámosle ¿Sí? El patrón Máximo De radiación Va a ser Del piso Al cielo ¿Sí? Solamente Podrías comunicarte Bien con alguien Que pase justo Por el zenit Claro ¿Eso sería Como para escuchar Aviones o algo? ¿O no tiene sentido? No, no tiene Ningún tipo de sentido Perfecto No funcionaría Como un dipolo Simplemente Porque arriba Y abajo No serviría Y es para los costados Es como un dipolo Exactamente Pero el dipolo Digamos que es Más concentrado La arringo Es una doble Cinco octavos Es una antena Que concentra Mucho El lóbulo ¿Se acuerdan Que hace un rato Hablábamos De los lóbulos De radiación? ¿Sí? Si vos tenés Un dipolo Tenés Horizontalmente Un coso Pero si vos tenés La arringo Vas a tener Más aplastado Eso Más ganancia Un arringo Puede tener Cinco de mi de ganancia No sé Sí Tiene mucho más Que un dipolo Perfecto Hay una cosa Que no dijimos Del modo de FM El modo de FM El modo de FM Es Tolerante A La Distorsión En modulación Esta cosa Medio rara ¿Qué significa? Cuando yo uso El modo de banda Lateral O el modo de AM La linealidad Es un atributo Importante ¿Qué significa? Que yo quiero Siempre Que un amplificador Conserve Amplíe Todo En la misma Proporción Que la entrada Ese tipo De Criterio No es tan Importante En FM Consecuente Porque en FM La amplitud Es medio Irrelevante Porque Primero Que es constante Cuando yo Modulo Y cuando te modulo Hay un circuito Llamado Limitador Que la Unifica Nuevamente Si hay Una variación Pero Que me permite A mí Modular Con Tipos De amplificadores Que son Por ahí Más Económicos En construcción No requieren La linealidad Que se busca En los amplificadores Que se usan En AM O banda Lateral ¿Sí? Ese es un Detalle Menor Pero Lo agrego Como para Completar El panorama Vamos A pasar A hacer Un diagramita De todo Lo que hablamos Hoy ¿Les parece? Sí Los escucho Si tienen Preguntas Yo tengo Un par Pero es Sobre esta temática Pero no sé Si la podés Responder Las clases De modulación Alfa Treseco Alfa Uno Alfa Yulie Treseco La nomenclatura Burocrática De los tipos De modulación ¿Sí? Cuando nosotros Decimos AM ¿Sí? Forma normal De llamarlo En la tierra Es AM Forma burocrática ¿Sí? Es A3C FM ¿Cómo va a ser La denominación Burocrática? F3C ¿Sí? Banda lateral Única Esta no la vas a sacar Porque ya Es medio retorcido J3C ¿Sí? Charlie Whiskey A1A Que rompe paciencia Que son ¿Cómo? Que rompe paciencia Que son ¿Por qué no lo llaman De una manera? Porque son burócratas Se juntan En la ciudad De Ginebra A definir El futuro Del mundo Y para justificar Su laburo Inventan Estas denominaciones Estúpidas Que no sirven De mucho Pasquianas No, bueno Se supone que hay Alguna lógica Respecto de que Esto representa La cantidad De bandas Laterales Es la forma De modular La zaraza Y todo eso Pero Y si son datos Señal analógica Y todo eso ¿Sí? También hay una forma De representar Datos de packet Modulado en FM Datos de packet Modulado en banda lateral Y así ¿Sí? Pero en la práctica José Luis José Luis José Luis Una consulta Antiguamente No sé ahora Porque estoy un poco Bastante desactualizado Con los receptores Traían un botoncito Se llamaba CAF Control automático De frecuencia ¿Qué función Cumpliría eso? ¿En qué receptor? Yo estoy recordando Por ejemplo La La Tonomac La Super Platino Por ejemplo Traía eso Un receptor De radio Convencional De otra corta Decís vos Sí De otra corta Claro Control automático De frecuencia Me mataste No Debe ser la ganancia A AGC Sería un equivalente ¿El AGC? Sí Pero no Era CAF Así Capaz que Es la ganancia Casi seguro La ganancia Bueno AVC Sería en inglés ¿No? ¿Control automático De frecuencia Era? Sí Le decían El CAF Creo Voy a buscar Un poco Que en algún lado O puede ser Sintonía fina También Claro ¿Puedo hacer una consulta? ¿Qué es esto? Una consulta Sí En el cuadro anterior Viste Ventaja y desventaja ¿Podemos poner alguna De CW? Bueno Muy bien CW Ventajas ¿Cuál es la ventaja De CW? Escucho Con menos potencia Se puede trabajar Distancia Mayor distancia Claro Más distancia Más sencillez De construcción De equipo Obviamente Podrían sacar Una portadora Ocupa mucho menos Ancho de banda También ¿No? Menos ancho de banda Exacto O sea Mayor velocidad No Menos ancho de banda Desventajas Escucho Supongo Que se les ocurre Alguna bastante obvia Imposible De mudar Entrenamiento Entrenamiento Sí Y capacitación Entrenamiento Disciplina Disciplina Que es lo mismo ¿Qué más? Límite En cantidad De De Datos A transmitir Hay un límite Máximo Del humano Bueno Pero eso Se puede Superar Con La telegrafía No fue diseñada Para ser transmitida De forma automática Porque No forma parte De lo que es Un código Instantáneo De alguna manera Un código Instantáneo Es Un código Una forma De Transmitir La La información Donde es Obvio En la Modulación Es obvio El camino Posible Hay veces Que tenés Que esperar Un poquito Para ver Si Terminó De Transferirse Un símbolo O no Por ejemplo La letra M Es Raya Raya La letra Z Es Raya Raya Punto Punto ¿Sí? Si fuera Que la M Es Raya 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 Y la Z Es Raya Raya Punto El alfabeto Posible Serían Esas dos Entonces Cuando llegas Acá Automáticamente Te das cuenta No tenés No tenés Que hacer Una pausa Para ver Si terminó De transmitir El símbolo O siguen Otros elementos Del mismo Símbolo ¿Sí? Ese tipo De cosas Lo hace Que Está Muy diseñado Para humanos Muy ineficiente Para Computadoras La evolución De la telegrafía Para Ser transmitido De forma Automática Utilizaba Algo llamado Código Baudot El código Baudot Por Emil Baudot El tipo Que lo inventó Utiliza Cinco Elementos Esos cinco Elementos Pueden tener Un puntito O no El puntito Lo llamo Marca Y el espacio Lo llamo Espacio Marca Y espacio Son los dos Elementos ¿Sí? Entonces La letra A Va a ser Qué sé yo Marca Espacio Marca Espacio 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 Marca Espacio Marca Espacio Espacio Perdón La letra B Será Marca Marca Espacio 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 Y así ¿Sí? Son combinaciones Distintas De esa manera Puedo transmitir 32 caracteres Posibles Porque Tengo Cinco Bits Cinco Cosas Que pueden ser Marca O espacio Y dos A las cinco Me da Treinta Y dos Esa es la cantidad De Combinaciones Posibles Que puedo tener Desde Todos Espacios Hasta Todos Marca ¿Sí? ¿Le puedo hacer una preguntita a José Luis? Sí En un comunicado de telegrafía Digamos Cuando El cambio de cada quien Es como Cuando uno hace un comunicado de radioaficionado Termina con la licencia Mandas una K Cuando le pasas el cambio a alguien Le mandas una K Hay veces que se manda El K N Sí Esto es una K Y esto es una N ¿Sí? Te paso el cambio a vos Significa la K N K Es cambio Y K N Te paso el cambio a vos A la señal instintiva Que acabo de mencionar ¿Sí? Ah, ok Perfecto O sea Van a ver que muchas veces arranca Con un R Que significa comprendido Roger Exacto De ahí viene el R O Roger Punto 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 Por eso Exactamente Claro Van a ver que El cambio es Da, di, da Y el otro del otro lado Cuando Para decirle Entendí lo que me dijiste Es Da, di, 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 di Así R, R, ok Sí, significa Es La forma más básica De comunicarse en teografía Es esa K Te paso la palabra R Entendí ¿Sí? Fíjense que ni siquiera Pues L Es El pues L No lo vas a ver nunca Es R Generalmente ¿Sí? O sea que no es Sobreentendido Sobreentendido de que De que los comunicados Son en inglés Más vale Ni aclarar No, no es en castellano Lo que pasa es que tampoco En la pedografía Tampoco es que hay Este Vas a leer Un fragmento No vas a transmitir Este Un fragmento De los miserables ¿Sí? Por supuesto Claro Claro Vas a Tratar de transmitir Veinte palabras Veinte letras Y punto En un cambio ¿Sí? Treinta letras En un cambio ¿No? Si no La mano te queda Todo así Colgando Sí, claro O sea No es UTF-8 Digamos ¿No? ¿Un qué? UTF-8 El código No, no, no El código UTF-8 Se inventó A fines de los años 90 Así que difícilmente Lo hayan tenido Presente Los telegrafistas Está bien, está bien ¿El modo RTTI Sería una variante De De CW? No ¿Viste que yo te hablé Del código Baudot Recién RTTI Es el código Baudot Claro, no es telegrafía Radio teletipo Ok Teletipo Es La forma automática De telegrafía Pero no se utiliza El alfabeto Morse Sino que se utiliza El alfabeto De Baudot De código Baudot Que son 5 bits 5 posiciones Que tienen marca O espacio ¿Sí? Entonces Un receptor Que recibe Código Baudot Espera Espera Una señal Que se llama Marca Que indica El comienzo De la transmisión ¿Sí? Los otros bits Que siguen Con los otros 5 bits Que vienen Que pueden ser O marca Cabo espacio Y otra señal Que indica Fin de transmisión ¿Sí? ¿Qué es eso? Ok, ok Los modems De computadora Utilizaron Eso mismo Pero en vez De utilizar Caracteres De 5 bits Transmitían Caracteres De 7 O de 8 bits ¿Sí? ¿De Baudot Baudot ¿Cómo? ¿Baudio Viene de Baudot Entonces? Baudio Viene de Baudot Pero Baudio Tiene un Significado Distinto ¿Sí? De lo que Se imagina No es bits Por segundo Que es una tasa De mod La tasa De modulación Es Un Baudio Efectivamente Pero un Baudio Puede representar Un bit Por segundo O más bits Por segundo Porque Puede tener O dos niveles Presentes Marca y espacio O puede tener Varios niveles Presentes Hay algunos tipos De modulación ¿Sí? Como la modulación Por amplitud Que podemos En el mismo Baudio Indicar diferentes Niveles presentes De amplitud ¿Sí? QAM Que es otro modo Que combina Amplitud Con otra cosa También tiene Son modos Que permiten En un mismo Baudio Transmitir Más bits Por segundo ¿Sí? Entonces Uno tiene Una mayor Eficiencia Espectral Eso está relacionado Con la reseña El ruido Y con 10 millones De cosas más Se suicidan Si me pongo A explicarles eso Creganme Que no les va a Interesar En absoluto Escucho Preguntas Tengo una pregunta José Luis Pero no es de modos Si querés La trago Al final No Es el tema De la aproximación De cuánto Tiene que estar Cuánto tiene que ser La altura En la que está La antena Respecto del plano De tierra Una aproximación No No me interesa La fórmula Si no Vos me preguntás Si en HF Tiene mucho sentido Poner muy alto Un dipolo O no tiene mucho sentido ¿Puede ser? En realidad Me refería A VHF No, bueno VHF es todo Pero el plano De tierra No está en el piso Cuando vos tenés Tu casa Acá ¿Sí? Y voy a tener La chimenea Con el humito Es inevitable También acá Recuerda que si no Viste que te hacen El examen Y no lo pasás Viste El señor bajo la lluvia Yo sé que dibujar Todo completo Porque si no Sos sos sospechado De su copa Falta el árbol Falta el árbol Claro La arbolita La cucha De pido No por el capacitor Tiene que haber Un árbol siempre A ver Entonces Eso significa Que vos estás Enraizado En el presente Sí Pero está todo En el aire Eso José Luis No hay piso Uy la pucha Que lo parió No voy a pasar Este No me van a dar La serie Bueno A ver Vamos a suponer Que vos tenés La antena Acá ¿Sí? Sí Ok Perfecto Si vos tenés Una antena Acá Y vos vas a tener Un plano de tierra Que he hecho Con cuatro radiales Que son plano de tierra Es como que está Ahí ¿Sí? El plano de tierra Que te da El plano de tierra Lo que hace Es que la antena Perciba Que hay Una impedancia Porque es algo parecido Al dipolo de media onda De que les hablé En la clase Cuando acá tenemos Un ángulo de 90 El dipolo tiene Una impedancia En el punto de alimentación De unos 50 52 son ¿Sí? Entonces por eso Es que le podemos Más o menos Entrar directo Sabemos que a través De un balón Pero bueno Más o menos Acá pasa lo mismo Lo que pasa es que El ángulo Lo tengo por acá ¿Sí? Pero Lo que me permite El plano de tierra Es De alguna manera Configurar Esa Impedancia Correcta En el punto de alimentación De la antena ¿Sí? Hay veces Que las antenas Son Dipolos Por ejemplo Si nosotros Vemos una antena De FM Vamos a ver Que Lo que tienen Es un barral Así Y cada uno De ellos Tiene esto Lo habrán visto ¿Sí? Las radios Sí Acá tienen otro Y tienen un par Más de dipolitos ¿Sí? Dipolos plegados Bueno Esto Es un dipolo Al ser un dipolo No hay referencia De tierra necesaria Porque la fuerza De campo eléctrico Se establece Entre los extremos Del dipolo Recordemos El dipolo De media onda Es tan Fabuloso Que sea media onda Porque Para la frecuencia Que representa Media onda Voy a alcanzar Máximos De voltaje Máximas diferencias ¿Sí? Consecuentemente Hay momentos De máxima radiación Porque efectivamente No está radiando Igual en todo momento Hay valles Y hay crestas ¿Sí? Pero las máximas crestas Las alcanzo Cuando Está Tiene una longitud Que es Media longitud de onda Respecto a la frecuencia En la que estoy transmitiendo ¿Sí? ¿Ven que es media longitud de onda esto? Es medio raro Cuando vos estás en VHF Lo que vos Te marca todo Es la altura esta ¿Vos querés llegar más lejos? ¿Qué tenés que hacer? Poner ahí arriba La antena ¿Sí? Sí Eso es lo que Te determina Que tan lejos llegás ¿Acordate? Hay un horizonte Y eso Te limita por el horizonte ¿Sí? Cuanto más lejos Si mi horizonte es así Esto Me permite llegar más lejos Si la antena está por acá Me permite llegar más cerca Si esta vaquita Es eso ¿La potencia de transmisión José En VHF Más o menos 50 45 80 watts ¿En qué varía? Más allá de la altura ¿No? Digo Lo que a vos te condiciona En VHF Es la altura La altura es La reina De las condiciones En VHF ¿Querés llegar más lejos? Necesitás más altura Cuando ya no te alcanza La altura de la torre ¿A qué tenés que apelar? ¿A más potencia? No ¿A lineal? No Repetidoras Más altura todavía O sea ¿Qué es lo mismo Un equipo de 40 watts Que uno de 80 En VHF Solo depende de la altura Solo depende de la altura No es por insistir Pero me quiero sacar la duda ¿Por qué entonces Hay equipos De varias potencias? ¿Por qué hay equipos ¿Por qué el equipo Permite transmitir en alta? Por supuesto Cuando vos estás poniendo potencia Estás Logrando Un poco más De señal ¿Sí? No me quiero Meter en Explicaciones Rebuscadas Le pido disculpas A resto Voy a entrar A Profundizar En esa pregunta Que me hicieron ¿Sí? Hay Una ecuación Básica Que está relacionada Con Lo que se llama Propagación En espacio libre También llamado Línea de vista ¿Qué significa esto? La propagación En espacio libre Significa Un modelo Matemático De cómo Influyen Las condiciones Cuando no hay Objetos Que Interfieren En la señal En el camino Las dos antenas Se ven Están a una cierta Distancia Tienen determinada Garancia Tienen determinada Potencia ¿Sí? Pero está Lo que se llama Línea de vista O espacio libre Imaginando que no hay Obstrucciones En el camino ¿Ok? Entonces yo tengo Una antena De este lado ¿Sí? No sé cómo quieren Que les dibuje La antena Yo siempre Dibujo parábolas Normalmente Pero Podría dibujarles Cualquier cosa Que quieran ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Una yagi? ¿Una parábola? ¿Una ringo? ¿Qué les dibujo? Una parábola Una yagi Una yagi Una yagi Bueno De muchos elementos ¿Te gustó? Sí Bueno Es más direccional Esa, ¿no? Y es muy direccional Esa Acá le pongo Otra igual ¿Sí? Un montón De radiales No, no, no Es una Es un dipolo Con un montón De elementos Directores ¿Sí? Podría poner Una de tres elementos Acá Es indistinto Eso Podría poner Una parábola Podría poner Un dipolo Vamos a Suponer Que tenemos Solamente Tres elementos En esta ¿Ok? Bien Vamos a Ponerle Valores A esto A esta voy a Decir que Tiene una Ganancia De Este ¿Qué sé yo? 12 DBI Y esta Tiene una Ganancia De 7 DBI Esta Transmite Con En potencia ¿Cuánto Transmite? Por ejemplo ¿50 vatios? Sí Promedio 50 vatios Es lo más común ¿No? Bien Perfecto Vamos a 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 Cuenta Más Más Fácil 40 vatios Significa Eh 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 Diez Diez De BW Trece De BW Dieciséis De BW Acá Hay un Truco Yo les Estoy Explicando Diez Diez Vatios Equivalen Si 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 se Hice bien Las Cuentas Ok Se les Dije que No iban a Querer Meterse En este Tema Esta Supongamos Que Transmite Con Diez Vatios Esto es Esto es Y la Y la Y la pérdida Y la pérdida por Espacio Libre Expresada en Decibeles Bueno Expresado En forma Normal Son Productos Y Divisiones Expresado En Decibeles Pero estoy con la computadora Ahora Es Pero Andar arriba No joder Potencia De Transmisión Más Ganancia De Transmisor Más Ganancia De Receptor Menos Pérdida por Espacio Libre Vamos a ver Un ejemplo En este Sentido De acá A acá Sería Potencia De Transmisión Dieciséis De B W Si 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 Marley Treinta Para Explicarlo En DB Emmer DB Respecto Minigal Sería Cuarenta y Seis Dieciséis DBW Más Doce De ganancia De la antena Esta Doce De 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 12 de BI, más 7 de BI, más 12 de BI, menos pérdida por espacio libre, ¿sí? Como verás, toda esta parte de la ecuación de Fritz es la misma para ambas, o sea, el medio de comunicación es recíproco. La configuración de ganancia de ambas antenas y la distancia que es la misma para ambas, hace que esta parte de la ecuación en una antena y en la otra sea igual. ¿Qué es lo que varía? La potencia de transmisión. ¿Sí? Una antena va a tener 6 dB, una señal va a ser 6 dBW de más señal que la otra. Es eso la diferencia. Simplemente es eso, ¿ok? Es mucho, es poco, depende, ¿sí? Cuando vos tenés una pérdida, yo no te expliqué el parámetro este de pérdida por espacio libre. La pérdida por espacio libre se calcula, grosso modo, como 32,45 más 20 por el logaritmo de la distancia en kilómetros, más 20 por el logaritmo de la frecuencia en megahertz. Entonces, todo esto tiene más sentido en microondas que en BHF hacerlo, ¿sí? Eso nos va a dar un número que es la atenuación por la distancia. ¿Qué indica esto? Bueno, justamente, que a medida que yo me alejo, decrece la potencia con el cuadrado de la distancia. Por eso, todo esto que va a ser un número negativo enorme, por ejemplo, menos 100, menos 80, menos 140, etc., menos 200, va a ser un número que yo termino restando acá y me va a dar una potencia en el orden de los micro watts o mili watts. O sea, me va a estar diciendo, la potencia que estoy recibiendo en la antena es muy pequeña, ¿sí? Habitualmente, hacemos la cuenta en microondas, donde tiene más sentido todo este tipo de cuentas, pero es exactamente lo mismo que en BHF cuando uno tiene el punto de vista de la, de la, vamos a suponer una parábola acá, ¿no? Frecuencia 5.800. Típico, ¿no? Un enlace de microondas. A ver, en el aire, no sé, qué sé yo. De azul a la barbilla. Un enlace de 30 kilómetros que tengo acá, ¿ok? Justo estuve calculando uno en estos lugares, por eso se me vinieron a la cabeza. Tengo 30 kilómetros. Vamos a hacer la pérdida por espacio libre. Patlos es igual a 32.45, más 20 por el logaritmo de la distancia en kilómetros, más 20 por el logaritmo de la frecuencia 5.800, por ejemplo. Esto me va a dar 20 por el logaritmo de la distancia en kilómetros. Y si sumo esas tres cosas, 75.27, más 29.54, más 32.45, me da 137.26. Esta es la pérdida por espacio libre. Entonces, valores típicos de antena. 30 dBi de ganancia, una parábola. 30 dBi de ganancia a la otra. Parábolas chiquitas. 27 dBm de potencia máxima de transmisión. 27 dBm de potencia máxima de transmisión. ¿Cómo tendría, entonces? Potencia de transmisión, más ganancia de transmisión, más ganancia de recepción, menos pérdida por espacio libre. Esta es la ecuación de Freese, que vincula potencias y ganancias. Estoy con 27, más 30, más 30, menos 137, con 26. Menos 50, con 26. Esa es la máxima potencia que podría llegar a medir yo, si tengo perfecta línea de vista, perfectamente alineadas las parábolas entre sí y enfocadas. Y no tengo ningún tipo de pérdida en el medio. No tengo obstrucciones, nada. Ahora imaginate que justo por acá, porque hay una cosa. Cuando yo tengo un enlace, en el enlace la energía no va por esta línea, sino que va por algo llamado el hipsoide de Fresnel. Que depende de la frecuencia. Cuanto menor es la frecuencia, más ancho se hace el hipsoide. Y toda la energía se va abriendo por difracción en ese elipsoide. Si yo tengo una obstrucción, por ejemplo, un edificio acá, entonces esto me está invadiendo el área de Fresnel. Consecuentemente, la señal que voy a estar tomando no va a ser menos 50, va a ser menos 60, menos 70, menos 80, lo que sea. Si tengo las palabras ligeramente desapuntadas, también voy a estar tomando menos. Esto es el máximo caso posible, lo que me está diciendo. Me está diciendo, para estas condiciones, si está todo en la máxima dirección de radiación, porque están enfocadas, si no hay obstrucciones en el medio, entonces la señal máxima que voy a tomar es esta. Cualquier medición en el mundo real va a estar por debajo de esto. Porque siempre va a haber un problema de desalineación, o de obstrucciones, o de lo que sea. La propagación en espacio libre, que asume que está todo esto despejado, y que tengo dos antenas a una distancia determinada, la distancia juega en la pérdida por espacio libre, como vemos acá, nos juega de forma sustantiva, como vemos. Por ejemplo, pongamos que estoy al doble de distancia, 20 por el logaritmo de 60, en vez de 30, 60. Voy a tener 35,56. En vez de esto, tendría 35. Son 6 decibeles más, de atenuación que voy a tener. Con lo cual voy a tener menos 56 de señal. Por eso, si uno estuviera viendo que ya no tiene suficientemente buena señal, se cambia el tamaño de la parábola, para que encaje con las cuentas, con lo que uno quiere pasar de modulación. Este planteo es un planteo de ingeniería de telecomunicaciones. El que diseña un enlace de radio, supuestamente, o la mayoría de la gente es chapucera, pero el que diseña un enlace de radio, debería como mínimo entender este planteo básico, que es la ecuación de Freese, que vincula cómo hacer un enlace entre dos sitios. No tiene nada que ver con radioaficionados, pero sirve para responderte la pregunta de cómo incide la potencia definitiva en la cuenta. Acá incide la frecuencia, acá incide la distancia, y acá incide la potencia. Todo termina en el nivel de señal que recibo al otro lado. Pero hay un tema adicional que no lo mencioné acá, y es que esto supone un caso llamado propagación en espacio libre. O sea, dos antenas que se ven entre sí. Cuando nosotros tenemos... Cuando operamos en HF, no tenemos propagación por espacio libre. Tenemos propagación por reflexión ionoférica. La propagación por reflexión ionoférica, cuando la señal de mi antena entra en la capa de la atmósfera, se refleja, o se refleja así, o también puede ocurrir medio como que es torcida gradualmente y llega del otro lado. Pero el efecto que se genera, que es interesante, es que se rompe el concepto de atenuación con el cuadrado de la distancia, que surgía de entender que una antena es una isotrópica, potencia sobre 4 pi radio cuadrado, que es la superficie de la afera, y todo eso, que es lo que nos llevaba a entender cuando hablamos de una antena isotrópica, que es un concepto matemático que surge de calcular una densidad de potencia a una distancia determinada, y poder comparar una antena contra ese cálculo hipotético que hace uno, para poder hablar de decibeles respecto a algo. Cuando uno tiene una propagación por reflexión ionoférica, acá ya se rompe eso de que se atenúa porque se va agrandando la esfera. Que es lo que pasa con la propagación por espacio libre, lo que hablaba de recién, que es la condición que se da arriba de VHF, por ejemplo, en UHF, en microondas, en VHF en condiciones normales y todo eso. Entonces, acá ocurre que ciertos cambios de potencia, por ejemplo, pasar de 100 a 200 vatios, que sería casi irrelevante en VHF porque no es tan sustancial la mejora, a pesar de que implica bestialmente un cambio de equipo y de potencia y de condiciones y de todo para que soporte más potencia, acá SIT genera cambios notables, porque en realidad es como que entra por un tubo y cuando entra por un tubo y sale por un tubo del otro lado, notamos que que consecuentemente la señal no se va degradando con el cuadrado de la distancia. Es un concepto que nos permite también entender que cuando nosotros estamos hablando con alguien por radio, no estamos hablando con estaciones en cualquier lado, sino con algún lado en particular que es a donde cae la propagación. Ese tubo puede caer aleatoriamente en cualquier lado de la Tierra y en cualquier área de la Tierra y consecuentemente por eso logramos buenas condiciones de propagación hacia diferentes lugares justamente, porque es como un tubo que lleva toda la energía, la conduce y aterrizar acá, aterrizar ahí, aterrizar ahí, aterrizar ahí, vincula lugares de la Tierra, pero no lo atenúa como si fuera el espacio libre. Entonces, mejorar la potencia ahí suele tener en esos casos suele tener mejores condiciones que cuando nosotros lo pensamos en BOUHF. En BOUHF lo importante que es la altura, porque la altura nos permite ganar la condición de línea de vista, que es lo más importante para lograr una comunicación de radio. cuando no hay línea de vista hay una atenuación enorme relacionada con factores del medio, de las condiciones. Son temas más complejos que no se pueden entender normalmente en un curso inicial de radioaficionados. Así que es normal el silencio atroz que están haciendo en este momento. Pero uno de ustedes hizo la pregunta así que jodanse mi amigo. No, gracias por la explicación me quedó perfectamente claro. Eso define la compra de un equipo BHF, claramente. Los equipos de BHF siempre son de 50 vatios de salida en general, porque los transistores del módulo de salida que tienen sale con esa potencia, pero no es que te va a incrementar tan sustancialmente como vos pensás, o sea, en definitiva, si vos operás en 10 vatios y pasaste a transmitir en 40 vatios, no vas a lograr un incremento 4 veces más grande, o si pasás de 10 a 100 no vas a encontrar 10 veces más señal del otro lado, ¿ok? A eso me refiero. No es la potencia. Te hago una consulta respecto al lineal y a la altura. Yo tengo 3 estaciones, la A, la B y la C. La C es receptora, la antena A tira 50 vatios, la antena B tira 50 vatios, la antena A le pone un lineal de 40 vatios, y la antena B la sube. Pará, 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 pará. De vuelta, la A transmite con 50 vatios, la B con 50 vatios la C receptora, ¿es así? Sí. Y el lineal... Ahora, la estación A le pone un lineal de 40, no sé cómo son los lineales, 40 vatios más sería, ponele, y la estación B sube la antena a dos tramitos de torres, en la misma distancia, es un triángulo, las tres estaciones, sería un triángulo en las mismas condiciones. ¿Quién llega mejor, el que sube la antena o el que pone un lineal de 40 vatios, 50 vatios? Lo que vos tenés que entender es que cuando vos subís la antena, primero, primero que me tenés que aclarar es esto, ¿sí? ¿Las tres están sobre el piso o las tres están en el aire? Porque si las tres están en el aire, claramente el que pone más potencia es el que gana, ¿ok? Ahora, si las tres están en el piso, entre medio de los árboles o de los edificios, generalmente el que eleva más la antena es el que tiene mejor rendimiento, ¿sí? La estación A tiene 10 metros de altura y la estación B le pone un tramo más o dos, o sea, serían... Pero me estás hablando a los vecinos, yo necesito que vos me describas todos los vecinos que tenés alrededor, qué altura tienen. No, no, en las mismas condiciones, el triángulo, son tres estaciones en las mismas condiciones, despejados, si querés, despejados, no hay nada, es campo. Yo en la A le pongo 50 vatios de un lineal y en la otra le subo tres tramos para después llegar al receptor. ¿Cuál llega mejor, la que le pone un lineal o la que sube seis metros más de antena? Necesito que me des más condiciones porque tal como me lo estás describiendo, no te puedo decir nada. Para vos, desde tu punto de vista, vos me estás dando todas las condiciones necesarias para que yo lo entienda. Desde mi punto de vista, vos estás siendo inespecífico en describir las condiciones del contexto, ¿sí? Porque una antena que está sobre la Tierra, o sea, viste que yo te hablaba del elipsoide de Fresnel, ¿sí? Bueno, el elipsoide de Fresnel puede llegar a estar así, de acuerdo a la frecuencia. Por eso es importante una altura, ¿sí? En una frecuencia, en una frecuencia baja, el elipsoide va a ser así, en una frecuencia alta, el elipsoide va a ser así. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Cuando el criterio fundamental que tenés que tener vos es que en BHF, en las distancias que estamos acostumbrados a manejar nosotros, lo más importante es la altura, no la potencia, ¿sí? De hecho, a ver, vamos a casos concretos. Sí, pero José Luis, disculpame. Pero pares un segundo, ¿no? Déjenme terminar de contestar. Así me contestan No conviene ir directamente a BHF. No conviene ir directamente a BHF. J-A-R-I. Dame un segundito que le termino de responder al otro porque me vuelves loco, si no, tengo una sola, un solo cerebro y una sola lengua. Dejadme un poquito. Adelante, adelante. Concretamente, al compañero que estaba hablando antes que no sé el nombre, cuando, vos tenés un handy, ¿no? Sí. ¿Cuáles son lo que más fácil escuchás en un handy? Las repetidoras son las más altas. Lo que escuchás seguro, ¿qué es? No, los más altos, las repetidoras, son los que... Perfecto. ¿Con qué potencia transmite una repetidora? No, no tengo idea. 10 vatios. Claro, bueno, está bien, entonces está bien, me contestaste algo que te pregunté con respecto a un lineal y una de diar algo con altura. Gana la altura en la repetidora, ¿sí? La repe de Palermo, ¿sí? 4,34, 9,25 más 5,000. La repe de Palermo, que es la que más se escucha en todos lados, 110 metros de altura y 10 vatios. Sí, 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 sí. Perfecto. Permiso. Permiso. no sabían los vatios. El mejor ejemplo de los satélites. Están muy altos y tienen 5 vatios. Exactamente. Ahora ahí está. Antes, se blureó acá la cosa. A ver. Ahí está. Ahí volvimos. Cuando yo les hablaba antes de cuál es el ejemplo que se les ocurre que mejora todo, están esperando que me respondan los satélites, pero ninguno agarró para ese lado. Exacto. ¿A qué altura está un satélite, gente? Hacen el rebote lunar también a veces, ¿no? Bueno, está bien, pero eso es otro tema que no tienen algo. A un satélite está 400 kilómetros de altura, ¿sí? 400 kilómetros, fíjate, o sea, estás haciendo una comunicación a 400 kilómetros con 5 vatios, con un handy que te escuchan perfecto y el satélite te transmite a su vez con 5 vatios y se escucha perfecto. Son 400 kilómetros de distancia y lo escuchás bárbaro. O sea, la potencia es irrelevante, lo que importa es la línea de vista, que esté despejado de un lado al otro. La altura es todo en VHF y bandas superiores. Por eso una repetidora no se pone con mucha potencia. Porque por ahí, a ver, le ponés, ponele que, vamos a seguir el ejemplo del compañero que decía A, B y C, ¿sí? Y le ponemos un lineal de 100 kilowatts a la repetidora. Por más que esté a baja altura, la van a escuchar todos. Estamos de acuerdo porque surge la ley de la ecuación de Brice. ¿Sí? Potencia va a llegar atenuada por factores de coso, pero va a llegar. Ahora, ¿cuál es el problema? No va a escuchar a nadie que le responda. La salida de la repetidora la van a escuchar. En la entrada va a estar completamente sola, sorda, porque no tiene altura. Vos lo que necesitas son condiciones parejas, porque si no, escuchás a uno y no escuchás al otro. Esa es la cuestión clave. ¿Sí? No necesitamos poner potencia en exceso. Necesitamos una altura de la antena adecuada a escuchar la estación más lejana que queremos captar. Nunca pierdan el ejemplo de la repetidora. Repetir a 10 vatios, más que eso, no necesita. Lo que sí tiene es una altura enorme. Si le pones mucha potencia a una repetidora, la van a empezar a escuchar un poco más lejos, pero no vas a escuchar las personas esas que responden. Por ahí sí es muy útil en un caso de un servicio unidireccional. Una radio de broadcasting, por ejemplo. Una radio de broadcasting no necesita escuchar que le respondan. Solamente emite en un sentido. Un servicio de pager de radio llamada emite, transmite únicamente pero no recibe. Como los que volaron ahí en Israel, en Líbano, que le volaron todos al... Bueno, esos pagers yo no sabía que se seguían usando en el mundo, pero se siguen usando evidentemente. Transmiten unidireccionalmente. Ahí sí, meterle un lineal y salir con un kilovatio y sirve. Obviamente que sirve. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de... ¿Cómo se llama? Desde el punto de vista de nuestro, nosotros necesitamos transmitir y recibir. Con lo cual una disparidad de potencias entre una estación y la otra no es conveniente porque hay uno que no va a escuchar al otro, ¿sí? Si están en el límite, digamos. José Luis, perdón. Ahora sí. Ahora, hablando porque acá se referían no sé si a ciudad, en esos casos en ciudad ¿no conviene usar directamente UHF? Pero sí, la repetidora que te acabo de mencionar es del UHF. Un montón de gente habla en UHF. Por eso, por eso te digo, porque, bueno, hay que ver cómo se comporta con los rebotes de UHF, pero con UHF supongo puede traspasar mejor esas barreras que hay en ciudad. No, a ver, lo bueno cuando vos aumentás de frecuencias es que desaparece gran parte del ruido y todo eso, ¿sí? La banda de UHF es mucho más limpia que la banda de UHF. Pero el problema que te encontrás es que siempre hay algún amigo con un equipo que no es vivanda, que es monobanda, entonces necesariamente para poder hablar con ese amigo todos tienen que pasar una frecuencia de UHF. Por eso es que usamos más la banda de dos metros. No por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de denominador común, ¿sí? Perfecto, perfecto. Es por eso. Pero sí, mejor es que no a distancia, a distancia es que siempre una banda baja va a tener un poquito más de llegada, ¿sí? Pero en general las condiciones de la ciudad, por ejemplo, es ideal UHF acá. Es mucho más limpia la banda de UHF. Gracias. ¿José Luis? Sí. Una pregunta. Pablo. Entonces, ¿cuál es la mínima altura que tiene que tener la antena sobre el plano de tierra? No, el plano de tierra que tiene la antena, si la antena tiene plano de tierra, está incorporado en la antena, ¿sí? Ah, bueno, me refiero a, yo tengo un caño en el techo, ¿cuál es la altura mínima sobre el techo que tiene que tener el caño para poner la antena en UHF? ¿Qué antena es directamente? Es una vertical. ¿Qué tipo de antena? Hay 500 tipos de verticales. Es la de Walmart, la 230 y algo, no me acuerdo ahora. ¿De BHF? BHF y UHF. Una vivanda. Vivanda, sí. Bueno, estoy seguro que con radiales esa antena. Es con radiales, sí. Y bueno, los radiales son el plano de tierra, ¿no? Lo que vos llamás de plano de tierra es altura sobre la instalación, que es una cosa distinta. Altura sobre el techo. El plano de tierra son los radiales. Tenés razón, tenés razón, sobre el techo. ¿Qué se calcula? Tres longitudes, media longitud de onda. La antena va a andar mejor cuanto más alta la pongas. Pero el mínimo, el mínimo me refiero, ¿eh? A ver, vos la podés poner en el piso, pero vas a llegar, vas a llegar a 50 metros si la pones en el piso, ¿sí? Cuanto más la elevás, más distancia alcanzás. Sí. Pero en la instalación se recomienda por lo menos, no sé cuántos. Lo que recomiendo siempre es superar la copa de los árboles, si lo vamos a pensar de esa manera, ¿sí? Ok, bien. Otra cosa que yo recomiendo siempre es si vos tenés edificios inmediatamente alrededor, por ejemplo, en la medianera o a 30, 40, 50 metros a la redonda, tratar de superar esos edificios porque sí o sí te van a estar haciendo, te van a estar provocando silencio en la dirección del edificio, ¿sí? Bien, bien. Si los edificios ya están a una cuadra o más de distancia, ya no suele ser tan dramático, ¿sí? Porque no te tapan todo el elipsoide de Fresnel que yo explicaba antes, ¿ok? Está bien. Perfecto, gracias, José Luis. El criterio fundamental es superar la copa de los árboles, primero fundamental, segundo, superar edificios en capital, tercero, cuanto mayor altura demos, más es la distancia que vamos a cubrir, sobre todo cuando queremos alcanzar, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros, ¿sí? Ya cuando estamos en distancias largas, 10 kilómetros vamos a poder comunicarnos siempre con una altura razonable, ¿sí? Pero 20, 30, 40, ya acercarnos más a los límites de BHF implica, 40, 50, 60 podría decir, implica ya altura, ¿sí? Cuanto más altura más lejos, siempre que, bueno, teniendo en cuenta que el horizonte está dado por la altura de la antena, ¿sí? Una estructura de la Tierra no va a tener mil metros de alto, por supuesto, con lo cual, por eso es que decimos siempre la distancia máxima que alcanzás es de 60 o 70 kilómetros, es por la altura máxima que puede tener una antena con una estructura en la Tierra, ¿no? Que la soporte. Claro, claro. Por eso el truquito del satélite, para el satélite te comunicas a mil kilómetros de distancia. Claro. Está bien. Bueno. Y después la otra pregunta, una última pregunta que hago, y como es, si yo, por ejemplo, transmito en la banda de 10 metros, en AM, una persona con un equipo con BLU no lo puede codificar, ¿no? Perfectamente se puede escuchar. ¿Se puede escuchar perfectamente? Sí, lo único que tiene que estar bien parado en la frecuencia que le estás transmitiendo vos, porque si no va a escuchar la portadora como un tono de audio, ¿sí? Y todo el espectro corrido un poquito derecho. Ok, perfecto, mil gracias, José Luis. Bueno, hay una persona acá que consultó, Diego, consulta fuera de tema con relación a las antenas y líneas de transmisión, se pueden usar duplexores para usar la misma antena para varias frecuencias. Sí, por supuesto. Un duplexor es un aparatito que tiene una salida para conectar el equipo de radio, ¿sí? Y tiene dos salidas, acá generalmente hay una que es un filtro pasa bajos y hay otra que es un filtro pasa altos. Entonces, esto puede ir a una antena de U y esto puede ir a una antena de B, por ejemplo, ¿sí? Hay tres flexores que permiten tres salidas de tres antenas. Se puede conectar al revés. Puedo poner una única antena acá y conectar dos equipos de radio distintos, uno de B y uno de U, mismo criterio que antes. Exacto. Esa es la función del duplexor. Se puede utilizar la misma antena para la frecuencia de transmisión y receptor de una repetidora, por ejemplo, ¿sí? ¿Entendieron todos los temas que vimos hoy? Les hago un repaso muy rápido. Receptores Transmisores Tengo la galena El heterodino Galena es Antena Directamente el circuito completo es esto. La carga del coso El heterodino Tengo la antena Amplificador Mezclador Oscilador Local Frecuencia Intermedia Vamos a ponerle FI directamente Demodulador Amplificador Parlante En los receptores hay dos atributos Sensibilidad Selectividad Transmisores Es algo más sencillo porque tengo la entrada de micrófono Amplificador Mezclador con un oscilador Amplificador de potencia Filtro Pasabajos Antena Los modos Básicos son Am A3C FM F3C Banda lateral J3C Telegrafía A1A Tenían ventajas y desventajas cada uno y formas de modular y de modular distintas Esto es el modo ¿Sí? Es lo que está en esta cajita que a su vez es lo que está acá El modo que selecciono afecta esta parte en la demodulación o esta parte en la modulación ¿Sí? El receptor super heterodino que me da selectividad y a su vez el amplificador en este me da sensibilidad Vamos a ver un ejemplo para terminar de cerrar la idea hay equipos que no tienen toda la electrónica del super heterodino el heterodino super heterodino como por ejemplo un baufén un baufén es un equipo que no tiene toda esta parte de frecuencia intermedia y el filtro de frecuencia intermedia consecuentemente ¿Qué pasa? No logra separar señales potentes cercanas a lo que yo quiero tomar en particular las estaciones de FM de mucha potencia saturan la recepción del equipo ¿Qué pasa con el control automático de ganancia que yo les mencionaba que estaba por acá actuando sobre el amplificador? Si tengo una señal muy potente cercana ¿Qué va a pasar? El control automático de ganancia va a decirle bajar la amplificación ¿Correcto? Claro Consecuentemente la señal que vos querés escuchar ¿Qué va a pasar? No escuchás nada Se vuelve sordo el equipo por ese problema porque lo saturan señales distintas El receptor heterodino nos da la selectividad Ahí vemos un ejemplo concreto de donde encajan todas estas cosas ¿Listo? ¿Por acá tienen alguna pregunta? Hay un par que me mataron a preguntas Pueden aprovechar ahora para sacarse todas las dudas que tengan Fabulosa la clase José Luis Espectacular Son temas muy muy complicados los que estamos viendo donde encajan todos los temas colgados del curso ¿Sí? Recon FTT8 ¿Es un modo o es un protocolo? Ni Cuando nosotros transmitimos en FTT8 en realidad estamos modulando en banda lateral Ok Pero ese audio que transmitimos o recibimos en banda lateral lo está analizando la computadora y está tomando un pedacito dentro de eso Generalmente decimos que es un protocolo pero no el protocolo de modulación o de modulación que es banda lateral sino que es una forma de codificar la información porque la información que va no es todo el espectro de audio sino un rango de 50 ciclos dentro del espectro de audio ¿Sí? Un rango muy muy pequeño El efecto es parecido al de la telegrafía o sea al achicar mucho el ancho de banda lográs mejorar virtualmente mucho la señal ¿Sí? Gracias José Luis Bueno cortamos por acá es medio pesada la clase paciencia son todos los temas juntos lo que estamos viendo ¿Sí? Las clases que vienen la próxima vamos directo a las preguntas de reglamento tengan el reglamento leído para la semana la próxima clase en 15 días por favor y la última clase de todas la clase de el 27 de noviembre si no me equivoco 13 y 27 son las que vienen es repaso de preguntas de técnica les voy a agregar clases complementarias a esto pero acá se terminan las clases en vivo ¿Sí? Recuerden 9 y 10 de noviembre son las últimas clases de laboratorio de laboratorio de corriente alterna el primer fin de semana fue este que pasó el segundo es el 9 y 10 de noviembre o sea este que viene ahora no el otro los estoy esperando a todos los que quieran hacer el laboratorio ahí es muy importante el laboratorio para que encajar todos los conocimientos de electricidad ¿Sí? ver como encajan las piezas ¿Sí? así que no dejen de ir al laboratorio por favor nos vemos chicos hasta luego muchas gracias José hasta luego hasta luego José hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!